Comics estadounidenses, empezando por la clonación de 100.000 Lickers, viaja por el mundo Marvel, toma el control de un Brilla Company y obtiene el sistema de árbol de tecnología bioquímica. Reúne los genes de personas poderosas, mejora el árbol tecnológico y convoca a miles de ejércitos bioquímicos. Comienza con un Licker y clona instantáneamente 100.000 de ellos. El Licker de primera generación, el Árbol Licker evolucionó y luego evolucionó el Tunder Licker, el Cazador de primera generación evolucionó hasta convertirse en un Super Cazador y luego evolucionó hasta convertirse en un Cazador Desesperado, el Tirano de primera generación evolucionó hasta convertirse en el Tirano de Hielo, y luego evolucionó hasta convertirse en el Tirano Infinito, cuando Thanos llegó a la Tierra, descubrió que la Tierra ya había sido controlada por la Corporación Umbrella. Los Nueve Reinos y los Tres Imperios han caído. Todo el Universo Marbella está bajo el control de un Brilla Corporación. Y los tentáculos de la empresa Paraguas se han extendido al Multiuniverso. Capítulo 1 Sistema de Árbol de Tecnología Bioquímica Anuncio Noche. Hubo relámpagos y truenos, y cayó una fuerte lluvia. La ciudad entera quedó sumergida en un mar de Wangyang. Pero... bajo tierra en el centro de la ciudad, en un enorme edificio subterráneo, todo seguía en calma. La fuerte lluvia que cayó sobre el suelo no tuvo ningún impacto en la base subterránea de la compañía Umbrella enterrada a cientos de metros de profundidad. En este momento, en una habitación lujosamente decorada en esta base subterránea secreta, un hombre delgado acostado en la cama abrió lentamente los ojos. Su cuerpo estaba bastante débil y el solo hecho de abrir los ojos pareció consumir todas sus fuerzas. El hombre parecía casi flaco y su cabello era extremadamente fino, como si estuviera gravemente enfermo. Al lado del hombre, un instrumento para detectar señales de vida emitía un sonido de bip, bip. Al lado de la cama, una mujer de cabello rubio corto y figura elegante miraba nerviosamente al hombre en la cama. Al ver al hombre abrir los ojos, la mujer rápidamente se inclinó y se acercó. Las lágrimas ya estaban brotando de sus ojos. Justo ahora, el instrumento que detecta los latidos del corazón de repente mostró que los latidos del corazón del hombre se habían detenido. Asustó a la mujer. Sin embargo, afortunadamente, los latidos del corazón se recuperaron a tiempo. Sin embargo, lo que no sabía era que la persona frente a ella ya no era la misma. En este momento. Anuncio. Anuncio. El hombre abrió los ojos y vio a la mujer frente a él. Parece un poco familiar. 1. ¿Dónde estás? Mirando a su alrededor, era una habitación de aspecto bastante moderno, con luces suaves brillando desde arriba. Las paredes circundantes parecían hechas de acero, llenas de una atmósfera fría. Era como si estuviera en una habitación de acero. Lo que es aún más extraño es que esta habitación parece no tener ventanas. Al mirar de nuevo a la mujer frente a él, el hombre de repente tuvo muchos más recuerdos en su mente. Resulta que he viajado en el tiempo. El nombre de la mujer a su lado es Alice. Es su asistente y secretario. Mi nombre es Lin Yu, que es el mismo que mi nombre en mi vida anterior. En cuanto a su identidad, es el jefe de una empresa llamada Umbrella Company. El nombre a esta empresa le resulta muy familiar a Lin Yu. Era obvio que parecía haber viajado al mundo de Resident Evil. En mi vida anterior, había visto la película Resident Evil. Naturalmente, también conocemos la gigantesca Umbrella Company. Se más sobre la heroína Alice. Pero. Lo que no esperaba era que la empresa matriz por la que viajé pareciera un poco diferente. Anuncio. Anuncio. Alice resultó ser su asistente, y él, un hombre amarillo, resultó ser el jefe detrás de la empresa Paraguas. Esto es diferente de la trama de la película Resident Evil que he visto. Algo raro. Sin embargo, aparte de que mi condición física no es muy buena, este viaje en el tiempo es bastante bueno. Al menos este estatus se considera poderoso. Lin Yu, que había leído muchas novelas sobre viajes en el tiempo en su vida anterior, se adaptó rápidamente a su identidad como viajero en el tiempo. Entonces, hagamos las paces con eso. De todos modos, el comienzo no es una tontería. Pero. Mi propia condición física es de hecho un gran problema. Sería de mala suerte si siempre tuvieras un aspecto tan enfermizo. En este momento. Una voz mecánica de repente sonó en la mente de Lin Yu. Din, el sistema de árboles de tecnología bioquímica se está vinculando, Din, el sistema de árbol de tecnología bioquímica se vinculó con éxito, al escuchar esta voz, Lin Yu de repente se sintió feliz. Dedo de oro. Goldfinger, un beneficio imprescindible para todo viajero en el tiempo, llegará muy pronto. Además, el nombre suena muy poderoso. ¿No coincide perfectamente el sistema de árbol de tecnología bioquímica con su condición de jefe de su empresa paraguas? ¿Anuncio sistema, por favor dime qué habilidades tienes? Lin Yu preguntó apresuradamente en su mente. El sistema rápidamente dio una respuesta. Volviendo al anfitrión, el sistema de árbol de tecnología bioquímica es un sistema que puede evolucionar infinitamente. El anfitrión recolecta varios genes poderosos e ilumina los nodos en el árbol de tecnología bioquímica. Cada vez que evoluciona a un cierto nivel, podrá convocar unidades bioquímicas únicas para servir al anfitrión. El árbol de tecnología bioquímica se divide en dos módulos principales. El tronco y las ramas. La recolección de genes poderosos puede aumentar el valor de la experiencia de las ramas. El aumento en el valor de la experiencia de las ramas puede aumentar la fuerza de las unidades bioquímicas en consecuencia. Cuando el valor de la experiencia de la rama alcanza un cierto nivel, puedes mejorar el nivel de la rama principal. Cada vez que aumenta el nivel de la rama principal, puedes obtener unidades bioquímicas más poderosas. Además, el cuerpo del huésped puede heredar varias habilidades del árbol biotecnológico. En otras palabras, cuanto más evolucione el árbol biotecnológico, más fuerte será la fuerza personal del huésped. Como se explicó el sistema, también apareció una cortina de luz azul en la mente de Lin Yu. En la pantalla de luz se mostraba un árbol de tecnología. El árbol de tecnología tiene un tronco grueso que muestra el nivel cero. Junto al tronco principal, hay ocho ramas, que representan las ocho direcciones evolutivas. Rama de fuerza, rama de agilidad, rama de inteligencia, rama de ataque, rama de defensa, rama de atributos, rama de habilidades, rama especial. El valor de experiencia de cada rama se muestra como cero. El árbol tecnológico parece bastante conciso y las explicaciones sistemáticas son fáciles de entender. Siempre que adquieras constantemente genes poderosos, podrás aumentar la experiencia de las ramas. Cuando se acumula la experiencia de las ramas y se cumplen los requisitos de promoción del tronco, se puede mejorar el nivel del tronco del árbol tecnológico. La actualización del tronco del árbol de tecnología bioquímica le permite convocar poderosas unidades bioquímicas para que le sirvan. En este momento. La voz del sistema volvió a sonar. Din, el paquete de regado para principiantes ya está preparado. ¿Puede la anfitriona habilitarlo? También hay un paquete de regado para novatos. Lin Yu respondió apresuradamente en su corazón. Apúrate y ábrelo. Cuando Lin Yu terminó de hablar, la voz del sistema volvió a sonar. Din, el paquete de regado para novatos está abierto. Felicitaciones al anfitrión por obtener uno celda del tanque de cultivo bioquímico. También obtuvo un lamedor de primera generación de la especie bioquímica inicial, que se almacenó en el tanque de cultivo bioquímico. La conciencia de Lin Yu de repente vio aparecer en su mente una cámara de vidrio circular transparente. En esa cámara de cristal había un monstruo extremadamente feo. Es monstruo no tenía cráneo en la cabeza y su tejido cerebral de color rojo oscuro estaba expuesto al aire. Tampoco tiene piel en su cuerpo. Todo el cuerpo parecía un animal desollado, con todo el tejido muscular expuesto, luciendo extremadamente aterrador. Además, también tiene dos hileras de dientes afilados y cuatro garras afiladas. No es necesario experimentar para saber que tiene capacidades de ataque aterradoras. Esta imagen le resulta bastante familiar a Lin Yu. Era exactamente la imagen del lamedor de la película Resident Evil que había visto en mi vida anterior. Pensando en un lamedor que realmente vivía en su mente, Lin Yu de repente se estremeció y rápidamente preguntó en su mente. Sistema, ¿cómo convocas esta cosa y cómo la controlo? Volviendo al anfitrión, siempre que el anfitrión tenga un pensamiento, el lamedor en el tanque de cultivo bioquímico puede ser convocado al mundo exterior, y el lamedor tiene una conexión consciente con el anfitrión. Puede sentir los pensamientos del anfitrión y completar el órdenes del anfitrión. Explicó el sistema. Después de escuchar la explicación del sistema, Lin Yu de repente se sintió más tranquilo. Anuncio, anuncio cómo puedes controlarlo, eso es bueno. Al mismo tiempo, justo después de que se abrió el paquete de regalo para principiantes, Lin Yu de repente sintió que su cuerpo parecía estar experimentando algunos cambios. Me costó un poco de esfuerzo abrir los ojos, pero empezó a aumentar lentamente. Los músculos de mi cuerpo también empezaron a sentir picazón. Parece que los músculos están creciendo. Después de obtener el liqueer de primera generación, significa que el tronco principal del árbol de tecnología bioquímica ha alcanzado automáticamente el nivel 1. Y el cuerpo de Lin Yu también está mejorando hacia el nivel 1 de fuerza. Esta mejora no es sólo una mejora en la fuerza, sino también una lenta mejora en varios indicadores de su cuerpo. El resultado final es alcanzar directamente el nivel del liqueer de primera generación. Al mismo tiempo, el cuerpo de Lin Yu comenzó a cambiar. Alice, que estaba a un lado, también notó los cambios en Lin Yu. Especialmente en la máquina al lado de la cama de Lin Yu, todos los valores se disparaban locamente. En los recuerdos que obtuvo, Lin Yu sabía que su empresa era bastante poderosa. En los sectores de la fabricación farmacéutica y la biotecnología es prácticamente la única empresa. Anuncio a pesar de que gastó muchos de sus recursos financieros en la investigación secreta de tecnología de clonación, sus aparentes activos aún lo convirtieron en el hombre más rico del mundo. Por lo tanto, las máquinas que pueden usarse para detectar la condición física de Lin Yu también son bastante avanzadas. Puede monitorear muchos indicadores del cuerpo de Lin Yu. Y ahora. A los ojos sorprendidos de Alice, esos indicadores que originalmente eran mucho más bajos que los de la gente común aumentaban constantemente. Saturación de oxígeno en sangre, fuerza de las fibras musculares, velocidad de los latidos del corazón, todos los indicadores suben como locos, como si les hubieran inyectado estimulantes. Alicia estaba asustada. Corrió hacia la máquina y la inspeccionó cuidadosamente. En su corazón, la vida de su jefe es incluso más importante que la suya propia. Porque el jefe una vez le salvó la vida. En ese momento, mientras Alice revisaba la máquina, el cuerpo de Lin Yu comenzó a temblar violentamente. El rostro de Alice cambió drásticamente y rápidamente sacó el walkie-talkie y llamó al médico de Lin Yu. Pero. En este momento, Lin Yu habló de repente. Aunque su cuerpo temblaba constantemente, Lin Yu sabía que era un movimiento involuntario causado por el rápido crecimiento de los músculos. Anuncio. Anuncio no es que haya algo mal en mi cuerpo. Si llama a un médico, no solo no tendrá ningún efecto, sino que expondrá su condición física actual. No llames al médico, no tengo ningún problema. Dijo Lin Yu. Su voz era ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Sin embargo, cuando Alice escuchó hablar a Lin Yu, de repente apareció una expresión de sorpresa en su rostro. De hecho, mi jefe hace mucho tiempo que no habla. Al escuchar esta voz familiar nuevamente, las lágrimas inmediatamente llenaron los ojos de Alice. Jefe, tu cuerpo, Alice corrió hacia la cama, agarró la mano de Lin Yu y preguntó preocupada. No importa. No hay nada malo con mi salud. No se lo digas a nadie. Lin Yu ordenó de nuevo. Alice asintió apresuradamente. Alice siempre cumplirá incondicionalmente las órdenes de su jefe. Es precisamente por esta razón que durante el tiempo en que Lin Yu tuvo problemas físicos, Alice se quedó sola junto a la cama. Alice esperó ansiosamente durante unos minutos. El cuerpo de Lin Yu finalmente dejó de temblar. Y su apariencia también ha sufrido cambios trascendentales. Lin Yu estaba desnudo y de pie frente al espejo de la habitación. Al observar su apariencia actual, está un poco confundido. En el espejo, mi cuerpo originalmente delgado había desaparecido, reemplazado por un cuerpo tan sano y fuerte como el de un atleta. Los músculos de todo su cuerpo parecían haber sido entrenados durante mucho tiempo y estaban llenos de poder explosivo. Su propia piel también era extremadamente suave y cristalina. Lo único con lo que estoy un poco insatisfecho es con mi cabello. El cabello que originalmente estaba seco y fino se ha caído. Se volvió calvo. Esto le recordó a Lin Yu una frase que había escuchado en su vida anterior. Me hice más fuerte y me quedé calvo, a través del reflejo en el espejo, Lin Yu también notó la expresión antinatural de Alice detrás de ella. En ese momento, las mejillas de Alice estaban ligeramente rojas. Parece un poco tímido. Lin Yu aprendió de su memoria que durante el tiempo que estaba enfermo, Alice le limpiaba el cuerpo. Alice ya había visto todo su cuerpo. Por eso corrió hacia el espejo sin ropa. Sin embargo. Lo que Lin Yu no esperaba era que el cuerpo que Alice vio antes fuera completamente diferente al que veía ahora. Por el momento, el cuerpo de Lin Yu era perfecto. Se estima que otras chicas tendrán la misma reacción que Alice después de verlo. Sin embargo, a Lin Yu ahora no le importan los pensamientos de Alice. Anuncio. Haz lo que más quiere hacer ahora es convocar al Liker de primera generación en su tanque de cultivo bioquímico y probar su poder. Esta cosa es la capital de la supervivencia en este mundo. De pie frente al espejo, Lin Yu revisó los recuerdos en su mente. En cuestión de minutos, se descubrieron algunos secretos reales. Lin Yu se dio la vuelta, miró a Alice y dijo con una sonrisa. Vayamos a la colmena y echemos un vistazo. IBE es el mayor secreto de esta empresa paraguas. Debajo de la base subterránea, hay una base secreta aún más grande, que se llama colmena. Hay muchos laboratorios secretos en la colmena y en cada laboratorio se llevan a cabo experimentos secretos prohibidos por la comunidad internacional. Entre ellos, el más poderoso es la tecnología de clonación. Se puede decir que a escala global, la tecnología de clonación de un Breya Company definitivamente está por delante de otras organizaciones e instituciones de investigación en una era. Después de escuchar las palabras de su jefe, Alice rápidamente sacó un conjunto de ropa del armario cercano y ayudó a Lin Yu a ponérsela. Durante el proceso de vestirse, cada contacto físico hacía que el rostro de Alice se sonrojara aún más. En el futuro, tal vez podamos tener una buena comunicación con Alice, pero ahora no es el momento. Lin Yu pensó para sí mismo. En este momento, todavía se preocupa más por su Goldfinger. Después de vestirse, Lin Yu llevó a Alice por el largo pasillo frente a la puerta y llegó a un ascensor especial. Este ascensor conduce directamente a la colmena y sólo Lin Yu está calificado para subirse a él. Al entrar al ascensor, sólo hay un botón en blanco. Después de presionarlo, el ascensor comenzó a caer. Después de un minuto completo, finalmente llegamos a nuestro destino. La puerta del ascensor se abrió y un cuadrado de enormes cantidades apareció ante la vista de Lin Yu. Este cuadrado está en el nivel superior de la colmena. Anuncio A en el borde de la plaza hay decenas de ascensores. Cada ascensor está conectado a un proyecto de investigación en esta colmena. En este momento. En la plaza también hay muchos investigadores científicos con batas blancas caminando. Todos se sorprendieron un poco cuando vieron a Lin Yu. La cara de Lin Yu todavía puede ver vagamente la misma apariencia que antes, pero otros cambios son demasiado grandes. Si Alice no hubiera estado con ellos, estos investigadores habrían llamado a los guardias hace mucho tiempo. Esta base de colmena es casi una comunidad viva completa. Todos los investigadores científicos y guardias viven aquí desde hace mucho tiempo. A menos que Lin Yu esté de acuerdo, no pueden irse en absoluto. Lin Yu ignoró a estas personas y llevó a Alice directamente a un ascensor. Toma el ascensor y baja de nuevo por la colmena. Diez segundos después, Lin Yu y Alice finalmente llegaron a su destino, un amplio salón. En esta sala es donde la compañía Umbrella prueba los indicadores físicos de organismos clonados. Entonces, muy seguro. Lin Yu sonrió levemente y, tan pronto como su mente se movió, apareció una luz azul frente a él. La luz se disipó y un monstruo de dos metros de largo y un metro de alto apareció ante sus ojos. Esta imagen es exactamente igual a la imagen del liqueer de la película Resident Evil. Cuando vio al lamedor de primera generación, la expresión de Alice cambió de repente. Se apresuró a llegar a Lin Yu en dos o tres pasos, bloqueando a Lin Yu por detrás. Ella no solo es la secretaria y asistente de Lin Yu, sino también su guardaespaldas. Pero. Anunció Lin Yu le dio unas palmaritas suaves en el hombro a Alice desde atrás y dijo. No te preocupes, no es peligroso. Con respecto al lamedor, Lin Yu no estaba preparado para ocultárselo a Alice. Después de todo, ella estuvo con él todo el día y la existencia del lamedor no se le podía ocultar. Bajo el consuelo de Lin Yu, Alice alejó su cuerpo de Lin Yu. Sin embargo, todavía estaba bastante nerviosa y todo su cuerpo estaba tenso. Después de todo, la imagen del lamedor es realmente aterradora. Lin Yu parecía mucho más tranquilo. Incluso dio dos pasos hacia adelante y se acercó al liqueer. Lin Yu podía sentir que este lamedor parecía tener una conexión inexplicable con él. Mientras des la orden en tu corazón, él podrá sentirla. El lamedor, por otro lado, era como un perro dócil, tumbado tranquilamente frente a Lin Yu. Pero. Al mirar al lamedor de primera generación frente a él, Lin Yu de repente frunció el ceño. En su memoria, de repente descubrió algo. Lin Yu de repente giró la cabeza, miró a Alice a su lado y preguntó. ¿Cuántas cámaras de cultivo de organismos clonados hemos construido ahora? Como asistente de Lin Yu, Alice es muy consciente de muchas cosas en la colmena. Respondió casualmente. Jefe, ahora hemos construido cien mil almacenes de formación. Al escuchar este número, los ojos de Lin Yu se iluminaron de repente. Este sistema de árbol de tecnología bioquímica realmente coincide perfectamente con mi identidad actual. ¿No significa eso que puede clonar directamente cien mil Likers de primera generación para formar un ejército de Likers? Solo han pasado diez minutos desde que Lin Yu se despertó. Por lo tanto, Lin Yu no ha absorbido por completo los recuerdos complejos en su mente. Y ahora. Esos recuerdos comenzaron a volverse cada vez más claros. Lin Yu también descubrió de repente un problema. Eso es. Este mundo no es el mundo de riesgo biológico que imaginaba. De hecho, es el jefe detrás de un Breya Company, y la ubicación de la sede y la colmena de su empresa es, de hecho, Raccoon City. Pero. Lin Yu aprendió a través de esos recuerdos que existía Stark Industries en este mundo. El jefe de Industrias Stark es Tommy Stark. Y no solo Industrias Stark, sino también el Museo Capitán Estados Unidos. Es decir. Este es el mundo de Marvel. Aunque no sé por qué existe Raccoon City en el mundo Marvel, a través de esos recuerdos, Lin Yu ha confirmado que este es el mundo Marvel. El mundo Marvel es mucho más peligroso que el mundo Resident Evil. Aunque el mundo de Resident Evil es caótico, después de todo, todas son cosas en la Tierra. El mundo Marvel es diferente. Aquí los extraterrestres vuelan por todas partes, e incluso hay múltiples universos observando. Anunció Lin Yu de repente sintió que algo no estaba bien en él. En este momento. Alice, que estaba parada junto a Lin Yu, pareció notar que algo no estaba bien con su jefe. Preguntó apresuradamente. Jefe, ¿se encuentra bien? Al escuchar las preocupadas palabras de Alice, Lin Yu se recuperó de sus pensamientos. Originalmente pensó que clonar 100.000 Lickers sería una alternativa. Pero ahora, sabiendo que esto es en el mundo Marvel, Lin Yu de repente siente que debe mejorar su fuerza lo antes posible. Incluyendo su propia fuerza, pero también la fuerza de la empresa Paraguas. Alice, ve y llama a la persona a cargo del laboratorio de clonación. Ordenó Lin Yu. Alice miró al aterrador monstruo frente a su jefe con vacilación, como si no quisiera alejarse del lado de su jefe. La seguridad de la vida del jefe es su mayor preocupación. Lin Yu también vio la preocupación de Alice, por lo que instó. No hay nada malo aquí, solo apúrate y vete. Después de escuchar nuevamente la orden del jefe, Alice retrocedió paso a paso y salió del pasillo. Unos minutos más tarde. Un hombre de mediana edad que parecía un poco miserable y se lamió el vientre apareció en el pasillo. Su nombre es Isaac. Cuando vio la apariencia de Lin Yu, quedó un poco atónito. Estaba un poco sorprendido de que su jefe tuviera una apariencia tan atractiva. Sin embargo, fue un poco sorprendente, después de todo, la apariencia de Lin Yu no cambió mucho con respecto a antes. Pero. Cuando Isaac vio al lamedor de primera generación tirado frente a Lin Yu, sus ojos de repente se iluminaron. Anuncio se apresuró y miró a su alrededor con entusiasmo a los lamedores de primera generación. Este tipo es muy diferente del lamedor de primera generación del mundo humano. Aunque parece un poco miserable, de hecho es el mayor talento de Lin Yu en tecnología de clonación. Y. Este tipo está bastante obsesionado con esas extrañas criaturas. Antes de que Lin Yu pudiera decir algo, Isaac se apresuró a preguntar. Jefe, ¿qué es esto? ¿Puedes estudiarlo por mí? Isaac parecía un niño viendo su amado juguete. A Lin Yu no le importaba la actitud de Isaac. Era demasiado tarde para que a Lin Yu le gustara un subordinado como este. Isaac, te doy una tarea. Extrae inmediatamente el gel genético de este lamedor y luego clona cien mil de ellos lo más rápido posible. Ordenó Lin Yu. Los ojos de Isaac se iluminaron cuando escuchó las palabras de Lin Yu. Murmuró para sí. Liker, ¿qué nombre? Luego, levantó la cabeza, miró a Lin Yu y dijo emocionado. Está bien, jefe, me iré ahora. Este tipo de trabajo era su favorito. Después. Isaac llamó a varios miembros del personal que también vestían batas blancas y llevaron a Liker, que yacía en el suelo, a su laboratorio. Bajo el control secreto de Lin Yu, el Liker de primera generación fue muy cooperativo y permitió a los investigadores extraer células genéticas sin moverse. Durante este periodo, Lin Yu tampoco estuvo inactivo. Ya sea una empresa paraguas o una colmena de base secreta subterránea, Lin Yu necesita estar familiarizado con ella. Después de todo, esos recuerdos no son suyos y no puede comprender verdaderamente su situación actual simplemente confiando en esos recuerdos. Pero. Después de que Lin Yu supiera todo sobre Umbrella con Pandi y Ibebas en unos días. Anuncio él también estaba bastante sorprendido. A primera vista, esta empresa paraguas es solo un grupo multinacional en el campo de la biotecnología, pero en realidad es casi un imperio independiente. Un imperio tecnológico. Tres días después. Se ha completado el trabajo de clonación del Liker de primera generación. Con la tecnología de clonación que actualmente domina la compañía Umbrella, 100.000 Likers de primera generación pudieron crecer hasta ser exactamente iguales a sus madres en tres días. Al mismo tiempo. Cuando Lin Yu se enteró de la noticia, los avisos del sistema volvieron a sonar repentinamente después de tres días de silencio. Din, se han detectado supergenes que aparecen en las calles de Nueva York. Por favor, anótese para obtener los supergenes lo antes posible para mejorar el nivel del árbol de tecnología bioquímica. Este recordatorio dejó a Lin Yu un poco aturdido. ¿El sistema realmente puede recordarme dónde hay genes poderosos? Lin Yu rápidamente hizo arreglos para que Alice descubriera lo que estaba sucediendo en Nueva York. Al ver esto, de repente se volvió aún menos tranquilo. En su oficina en la colmena, Lin Yu de repente se levantó del sofá mientras observaba a los dos monstruos, uno amarillo y otro verde, peleando en las calles de Nueva York en la pantalla del televisor frente a él. Lin Yu, naturalmente, conocía estas dos figuras. El amarillo es abominación y el verde es Hulk. La aparición de estos dos monstruos también significa que la trama del mundo Marvel ha entrado oficialmente en un período explosivo. Los ojos de Lin Yu se entrecerraron ligeramente. El lamedor finalmente está aquí. Alice, dame una orden y cien mil líquers saldrán y traerán las muestras de sangre de estos dos monstruos. Dijo Lin Yu con frialdad. Después de escuchar la orden de Lin Yu, Alice la cumplió sin dudarlo. Aunque no entendía por qué el jefe de repente envió un ejército de lamedores. Los experimentos de clonación de la compañía Umbrella siempre se han llevado a cabo en secreto y nunca han estado expuestos al mundo exterior. La gente común sólo sabe que Umbrella Corporation es una empresa farmacéutica y de biotecnología, pero no sabe que Umbrella también posee una poderosa tecnología de clonación. Pero. Esta vez, si se envía un ejército de lamedores y cien mil de ellos aparecen al mismo tiempo, lo más probable es que los secretos de la compañía Umbrella queden expuestos al público. Sin embargo, éstas no son cosas que Alice deba considerar. Sólo necesita cuidar de su jefe y cumplir sus órdenes. Definitivamente. La decisión de Lin Yu no fue repentina. Cuando supo que el mundo por el que viajaba era el universo Marvel, supo que tal vez no podría ocultar su fuerza. En el mundo Marvel, es imposible ocultar el poder de Umbrella Corporation. Especialmente porque necesitó adquirir constantemente esos genes poderosos, ocultar mi fuerza simplemente no es posible. Lo único que se puede ocultar es la propia fuerza. Entonces. Lin Yu decidió mostrar la fuerza de la compañía Umbrella al mundo, pero no usar fácilmente el poder que obtuvo a través del árbol de tecnología bioquímica. Uno claro y otro oscuro, deje que la gente se concentre en el poder general de la empresa Paraguas, mientras ignora el poder personal del jefe. Esto es lo que piensa Lin Yu. Y. La sociedad Paraguas no cotiza en bolsa y no tiene otros accionistas. Es propiedad privada de Lin Yu. Por lo tanto, dentro de la empresa Paraguas, la orden de Lin Yu es como un edicto imperial. Anuncio. Anuncio después de que Lin Yu dio la orden, todos los empleados de la colmena fueron movilizados. Cien mil líquers fueron liberados. Cuando se clonaron cien mil lamedores, Lin Yu ya los había percibido. Sus genes fueron tomados de los líquers de primera generación creados por el sistema, por lo que Lin Yu también puede controlar a estos cien mil líquers. La base de la colmena ubicada bajo tierra en Raccoon City no es una base separada. Un reyacorporation tiene muchas bases subterráneas secretas en todo Estados Unidos e incluso en el extranjero. Además, estas bases también están conectadas. Bajo tierra, la corporación Umbrella mantiene una vasta red de transporte. Cien mil lamedores formaron una formación y abordaron el tren hacia la base subterránea de la compañía Umbrella en Nueva York. La distancia entre Raccoon City y Nueva York no es muy grande. Media hora después. Cien mil líquers han llegado a la base subterránea de la compañía Umbrella en Nueva York. La ubicación de la base subterránea de Nueva York se encuentra debajo de una montaña árida en los suburbios de Nueva York. Muy escondido. No hay residentes cerca de la salida y no hay cámaras. Finalmente. Cuando todos los lamedores estuvieron listos, se abrió una salida secreta de la base subterránea de Nueva York. Cien mil lamedores salieron corriendo por la salida como locos. Era como un deslizamiento de tierra de color rojo oscuro que se precipitaba hacia el centro de la ciudad de Nueva York. Mostrarán el verdadero poder de Umbrella Company a los ojos del mundo por primera vez. Al mismo tiempo. Lin Yu estaba en una sala de monitoreo secreta en la colmena, observando las acciones de cien mil lamedores a través del propio satélite de la compañía Umbrella. Anuncio. Anuncio un lamedores suficiente para asustar al mundo entero. Y cien mil, Lin Yu ya está esperando con ansias como comentará el mundo sobre la escena de esta noche. ¿Es un espíritu maligno que viene al mundo? ¿O se acerca el infierno? Pero. Lin Yu está aún más ansioso por ver los cambios que Hulk y los genes de Abominación traerán a su árbol de tecnología bioquímica. Y, en este momento. Centro de Nueva York. Hulk y Abominación están peleando locamente. Cada vez que sus dos enormes cuerpos choquen, causarán daños terribles. Los peatones en el suelo huyeron en todas direcciones. Aunque viven en el mundo Marvel, la trama principal del mundo Marvel acaba de comenzar y han visto monstruos tan aterradores allí. Gritos, gritos de auxilio y sirenas de automóviles sonaron por toda la ciudad de Nueva York. Por encima de los dos monstruos, también sobrevolaba el helicóptero militar del General Ross. Su expresión era un poco fea. La aparición del odio trastocó todos sus ritmos. Bruce Banner, que había sido capturado por él mismo, estaba una vez más fuera de su control. Además, la destrucción causada por la Abominación y Hulk probablemente será culpa suya. ¡Maldita sea! El General Ross maldijo en secreto. Luego, les dijo a sus hombres en el avión. Disparadme y atacad a ese monstruo. El soldado estaba un poco confundido. Nunca antes había experimentado algo así. Preguntó estúpidamente. General, ¿contra quién deberíamos luchar? Anuncio. Anuncio definitivamente el amarillo. El General Ross rugió enojado. Del helicóptero militar llovieron balas. Pero. Esas balas, que alcanzaron a Abominación, fueron como rascarse una picazón, incapaces de penetrar su piel en absoluto. No había nada que el General Ross pudiera hacer al respecto. Nunca se podrán utilizar armas de destrucción masiva en el corazón de la ciudad de Nueva York. Si realmente hace eso, me temo que enfrentará el fallo de un tribunal militar. Pero. En este momento. El copiloto del helicóptero de repente informó ansioso por el comunicador. General, mire hacia el oeste, parece haber una situación. El General Ross rápidamente tomó el telescopio que tenía al lado y miró hacia el oeste de la ciudad. Aunque se estaba haciendo tarde, el General Ross todavía vio la horrible escena a través de binoculares militares de misión nocturna. Cien mil monstruos extremadamente feos se apiñaron locamente y corrieron hacia el centro de la ciudad de Nueva York. Tienen un cerebro de color rojo oscuro en la cabeza. Tiemblan cuando corren y sienten que vuelan cada vez que dan un paso. Además del repugnante cerebro que tienen encima de la cabeza, sus cuerpos también son bastante feos. El cuerpo de cada monstruo parece como si le acabaran de arrancar la piel, definitivamente. Lo más aterrador es su número. Con solo mirarlo desde la distancia, puedes sentir una sensación de opresión extremadamente aterradora. Anuncio en un helicóptero militar. El General Ross frunció profundamente el ceño. La batalla entre los dos monstruos en el suelo ya era muy estresante para él. Y ahora, un grupo de monstruos tan terroríficos apareció de repente en los suburbios de Nueva York. Eran tan grandes. A través de la observación, el General Ross está casi seguro de que estos monstruos se dirigen hacia el centro de Nueva York. Sin embargo, se desconoce si sus objetivos son Abominación y Hulk. Pero. No importa cuáles sean sus objetivos. El General Ross no les permitirá precipitarse hacia el centro de Nueva York. Como máximo comandante del Distrito Militar de Nueva York, tiene la responsabilidad de proteger la seguridad de la ciudad de Nueva York. Definitivamente, esta no es la razón principal. La razón más importante es si esos monstruos realmente están apuntando a la Abominación y a Hulk. Entonces me temo que ya no podré controlar estos dos monstruos en mis manos. Me temo que habrá más variables en mi plan. No debes permitir que esos monstruos interfieran contigo. El General Ross apretó los dientes, tomó el walkie-talkie y dijo con saña. Primera y segunda fuerzas blindadas, vayan al oeste de la ciudad de Nueva York y detengan a esos feos monstruos. Nunca se les permitirá entrar a la ciudad de Nueva York. El Distrito Militar de Nueva York está en las afueras de la ciudad de Nueva York. Está muy cerca del camino de esos monstruos. Los dos equipos más poderosos del Distrito Militar de Nueva York son la 1 y 2 tropas blindadas. Debido a la batalla entre Abominación y Hulk, estas dos fuerzas ya están preparadas. Después de que el General Ross dio la orden, se enviaron dos tropas y más de 20 vehículos blindados. Dos minutos después. Anunció. Ad se interpusieron en el camino del Ejército de Lamedores en su camino hacia el centro de Nueva York. Más de 20 vehículos blindados estaban alineados en fila. Como un torrente de acero, indestructible. Pero. Los soldados estadounidenses en los vehículos blindados quedaron casi atónitos de miedo. A través del telescopio del vehículo blindado ya habían visto al equipo al galope. Eran un grupo de monstruos que nunca antes habían aparecido en la Tierra y eran extremadamente feos. Sus cuerpos eran de color rojo oscuro y parecían particularmente aterradores en la noche oscura. Especialmente los cerebros brillantes, expuestos al aire, los hacen aún más repugnantes. El tiempo pasó minuto a minuto. Los soldados en el vehículo blindado se pusieron cada vez más nerviosos. Incluso si estuvieran dentro del grueso vehículo blindado, podrían sentir las vibraciones retumbantes de la Tierra. Cien mil líquers, corriendo al mismo tiempo, como una marea de bestias. Además de estos soldados, los ciudadanos de los rascacielos del oeste de la ciudad de Nueva York también vieron esta horrible escena. Ese aterrador ejército de lamedores era como una marea de color rojo oscuro que se dirigía hacia la ciudad de Nueva York. Desde lo alto del edificio de gran altura, se puede ver claramente que las dos docenas de vehículos blindados son como unas pocas hormigas diminutas en comparación con los cien mil líquers. Innumerables ciudadanos tomaron sus teléfonos móviles y tomaron fotografías. La imagen del lamedor apareció por primera vez en Internet. Durante un tiempo, los internautas de todo el mundo quedaron conmocionados. Dios mío, ¿qué clase de monstruo es ese? Es tan repugnante. ¿Por qué sus cerebros están expuestos? ¿No se caerían mientras corren? Esos monstruos deberían ser formas de vida extraterrestres. Ciertamente no existen criaturas tan repugnantes en la Tierra. Si todavía estás de humor para tomar fotografías, ¿no deberías huir primero? Anuncio y durante un tiempo, hubo mucha discusión en Internet. Y de momento. El ejército del Iker finalmente llegó no lejos del frente de las fuerzas blindadas del Distrito Militar de Nueva York. El general Ross también ha dado la orden de atacar libremente. La artillería disparó instantáneamente contra el vehículo blindado. ¡Bum, bum, bum, bum! Innumerables proyectiles y disparos explotaron en el ejército de lamedores. Miembros y brazos rotos volaban por todas partes, y sangre y cerebros por todas partes. Pero. La potencia de fuego de estas dos docenas de vehículos blindados era completamente inadecuada frente a 100.000 Lickers. Después de varias rondas de ataques, el número de lamedores muertos fue solo de unos pocos cientos. En el helicóptero, el general Ross también vio la situación de la batalla en el oeste. Sostuvo el walkie tal quien la mano y rugió enojado. Sigan disparando, debemos mantenerlos alejados. El general Ross definitivamente sabía que no había manera de que estas 20 docenas de vehículos blindados pudieran detener a esos monstruos. Después de todo, hay demasiados monstruos. Pero. Solo esperaba que el ataque de las tropas blindadas pudiera retrasar la llegada de esos monstruos. Incluso si dos unidades blindadas murieran en batalla. No importa qué. Mientras controles a una de las abominaciones o Hulk, tendrás una carta de triunfo aterradora que asustará a todos. Incluso puedes formar un ejército compuesto íntegramente por guerreros Hulk. Anuncio para ello, el general Ross decidió hacer lo que fuera necesario. Mientras organizaba el ataque de las tropas blindadas, ordenó a los soldados en el helicóptero que dispararan a la abominación que estaba luchando contra Hulk. Mientras Hulk gane, podrá capturar tanto a la abominación como a Hulk de regreso a la base. Pero. El general Ross estimó que algo andaba mal. Eso es. Esos lamedores no le temen a la muerte en absoluto. No le temen en absoluto a esta emoción. Bajo el control del In-Yu, no le temen a la muerte. A pesar de que las personas que los rodeaban volaron en pedazos, no sintieron nada en absoluto. Solo saben una cosa. Es decir, completa la orden dada por el maestro y obtén la sangre de los dos monstruos en la ubicación objetivo. Después de dos rondas más de ataques, el ejército del Iker finalmente llegó frente a las tropas de vehículos blindados. El lamedor del frente saltó sobre la parte superior del vehículo blindado con un ligero salto. Los lamedores que estaban detrás también saltaron. No se molestan en absoluto en lidiar con estos grumos de hierro. Completar la misión es lo único que tienen que hacer. El suelo seguía retumbando, pero los soldados estadounidenses que estaban dentro del vehículo blindado no se atrevían a emitir ningún sonido. Al sentir el fuerte olor a sangre y el abrumador ejército de monstruos, algunos jóvenes soldados se asustaron tanto que se orinaron en los pantalones. Sin embargo, nadie se rió de ellos en ese momento. Porque incluso esos veteranos ya estaban temblando de miedo. Anuncio. De hecho, el ejército del Iker pasó directamente a dos unidades de vehículos blindados. Al ver esta escena, la boca del general Ross se torció levemente y siguió maldiciendo en secreto en su corazón. La batalla entre Abominación y Hulk obviamente no terminará pronto. Los dos parecen estar algo igualados. Pero. Solo hay dos objetivos, pero todavía están bajo su control. Y si esos feos monstruos se unen a la batalla, estarán completamente fuera de su control. Sin embargo, el general Ross no tuvo otra opción. Se han enviado las fuerzas blindadas más fuertes del Distrito Militar de Nueva York y no tiene otras cartas de triunfo en la mano. Y de momento. El ejército de Lamedores cruzó los límites de la ciudad de Nueva York y llegó al área urbana. Los ciudadanos de la ciudad de Nueva York finalmente sintieron de cerca el mal y el miedo sin fin. El ejército de Lamedores entró rugiendo con un viento sangriento. Por donde pasaban era un desastre. Sin embargo, ninguno de los Lamedores emitió otros sonidos, solo el sonido de correr silenciosamente. Son como un ejército bien disciplinado que corre hacia su objetivo. En este momento. En el campo de batalla. Hulk y Abominación, que estaban peleando, también vieron el ejército de monstruos rojo oscuro en la distancia. Su vista es muy fuerte, por lo que pueden ver con mucha claridad. Especialmente Hulk, había una pizca de miedo en sus ojos. Anuncio en primer lugar, no quería pelear y enfrentarse a una Abominación ya lo dejaba exhausto. Y esos monstruos, aunque mucho más pequeños que Abominación, tienen una apariencia aún más aterradora. Especialmente sus bocas que fluyen moco tienen innumerables dientes afilados irregulares y sus cuatro patas tienen garras afiladas. Bajo la luz de la luna, esas garras brillaban con un brillo metálico. Evidentemente, luchar contra estos monstruos nunca acabará bien. En este momento. Después de que Hulk y Abominación chocaron, de repente hizo algo que sorprendió a todos. Hulk, se dio la vuelta y escapó con el poder del ataque de la Abominación. Su habilidad para saltar era bastante sorprendente y desapareció en la noche con solo unos pocos saltos. En el helicóptero. El General Ross quedó atónito por un momento y luego su rostro se volvió extremadamente feo. Después de trabajar duro para ayudar a luchar durante mucho tiempo, este tipo, Bruce, escapó. Entonces, ¿cómo lidias con el odio? ¿Dónde puedo ir para atrapar a Hulk? Lo que el General Ross no sabe es que después de que Bruce se transformó en Hulk, su conciencia ya no es la dominante. El que realmente controla ese cuerpo es Hulk. Los pensamientos de Hulk en realidad no son diferentes a los de un niño. Es normal salir corriendo cuando ves algo que te da miedo. De hecho, los leakers parecen más aterradores que abominables. Raccoon City. Lin-Ju, que estaba parado frente a la pantalla grande, también estaba un poco aturdido. Inesperadamente, Hulk no dudó en absoluto y se escapó sin siquiera encontrarse con él. Esto era algo que Lin-Ju no esperaba. Pero. Lin-Ju no prestó mucha atención a la fuga de Hulk. Anuncio después de todo, Hulk apareció muchas veces en las tramas posteriores de Marvel. Habrá muchas oportunidades en el futuro. Y, sin Hulk, la abominación es bastante buena. En comparación con Hulk, el gen del odio no solo integró los genes de Hulk, sino que también integró el suero de supersoldado. Sumando los dos juntos, probablemente no sea muy diferente. Lin-Ju levantó ligeramente las comisuras de la boca y cerró los ojos. En su propia conciencia, Lin-Ju dio órdenes al ejército de Lamedores. Consigue la sangre de ese monstruo amarillo a toda costa. Y, la fuga de Hulk hizo que abominación se volviera temporalmente lenta. Su espíritu de lucha debía alcanzar su punto máximo y su oponente escapó. Esto lo hace bastante incómodo. Pero. Cuando sintió el temblor de la tierra y luego vio el grupo de monstruos de color rojo oscuro, sus ojos se iluminaron nuevamente. La mayor diferencia entre abominación y Hulk es que abominación es un ególatra. Antes de convertirse en abominación, era un tipo pretencioso. Ahora, después de poseer el poder del odio, se volvió aún más arrogante. Abominación lentamente se dio la vuelta y se enfrentó al ejército de Lamedores que se acercaba, revelando una boca llena de repugnantes dientes amarillos. Vamos, los haré pedazos a todos. Un zumbido salió de la odiosa boca. Finalmente. El ejército de Lickers chocó con la abominación. Docenas de Lamedores en el frente de repente saltaron y se abalanzaron sobre el cuerpo de abominación. El odio tampoco muestra signos de debilidad. Sus dos grandes manos agarraron directamente el cuello de un Lamedor con un solo agarre. Anuncio entonces. La otra mano agarró la cabeza del Lamedor. Con una ligera fuerza, se sacó la columna del Lamedor. Extremadamente brutal. Inmediatamente después. Ja ja ja, ustedes, los reptiles, están sobreestimando sus capacidades. El odio parecía haber desatado por completo sus instintos naturales, rugiendo y continuando agarrando a otros Lamedores. Sin embargo. Después de que mata a su primer Lamedor. Los otros Lamedores se abalanzaron sobre él como locos. Diez, cien, mil, diez mil. El ejército de Lamedores abrumó directamente al abominable cuerpo. La crueldad del odio no tiene absolutamente ningún efecto sobre estos Lamedores. De hecho, el daño causado por la abominación al ejército Licker no es tan fuerte como el de una pieza de artillería. Las garras del Lamedor desgarraron gradualmente la piel y la carne de la abominación. Sus dientes atravesaron los músculos del odio. El odio finalmente tuvo miedo, pero ya era demasiado tarde. El loco aullido cesó de repente. Las afiladas garras de los Lamedores se han insertado en la boca del odio, e incluso los locos Lamedores han mordido la lengua del odio. Esto es una masacre. Una masacre completamente unilateral. Y, anuncio frente a casi cien mil Lickers, incluso un tonto podría darse cuenta de que esta no era una batalla igualada. Sin embargo, el odio acababa de adquirir un poder tan poderoso y su corazón se había expandido al extremo. Obviamente, y no está en línea. Entonces. Al final pagó con su vida su arrogancia. Solo diez segundos después. La enorme abominación ha desaparecido. Pero no quedaba nada donde estaba originalmente. Incluso su sangre que goteaba en el suelo, junto con parte del suelo duro, fueron quitadas por los Lamedores. La abominación que puede rivalizar con Hulk, uno de los guerreros más poderosos del mundo Marvel, ha llegado a su fin. Después de que la batalla haya terminado por completo. Todo el ejército de Lamedores dio media vuelta y corrió hacia el oeste de Nueva York. Permanecieron en silencio y no lanzaron ni un solo grito. Como un grupo de verdaderos cazadores. En este momento. Las dos unidades blindadas también han girado su dirección, apuntando con sus cañones al ejército Likert que corre en el centro de Nueva York. Aunque los soldados estadounidenses en los vehículos blindados estaban asustados, se animaron y estaban listos para luchar nuevamente. Los comandantes temporales de las dos fuerzas blindadas pidieron instrucciones al General Ross por el comunicador. General, ¿sigue atacándolos? Por el comunicador, el General Ross guardó silencio durante unos segundos. Parece estar de mal humor. Dejen de pelear y déjenlos ir. Ordenó el General Ross por el comunicador. Anuncio el odio ha desaparecido por completo y ya no tiene sentido atacar a estos monstruos. Además, el General Ross realmente no quería provocar a estos aterradores enemigos. Después de escuchar la orden del General, todos los soldados de la fuerza blindada dieron un largo suspiro de alivio. Aunque los monstruos no los atacaron, se sintieron un poco asustados con solo atacarse entre sí. La tierra temblaba cada vez con más intensidad. El ejército de Likert finalmente se acercó nuevamente a las fuerzas blindadas. Pero... Esta vez, los soldados estaban de mucho mejor humor que antes. Después de todo, esta vez no atacaron a esos monstruos. La última vez que vinieron, se atacaron entre sí, pero ninguno de los monstruos atacó a las tropas blindadas. Pero ahora no atacó y, obviamente, la otra parte no le prestaría atención. Raccoon City. En la base subterránea de la colmena. Lin Yu se paró frente a la pantalla grande, mirando la fila de vehículos blindados, con la comisura de la boca ligeramente levantada. Ahora que su ejército de Lamedores ha sido expuesto al mundo, aprovechemos la oportunidad para establecer nuestra autoridad. Si te atreves a bombardear tu propio ejército de Lamedores, debes estar preparado para que todo el ejército sea aniquilado. Cuando fue allí, Lin Yu ignoró a estos pequeños para obtener la sangre odiosa lo antes posible. Ahora que se ha logrado el objetivo más importante, está de humor para tratar con estos soldados. A Lin Yu no le importan los militares o no. En el mundo Marvel, el ejército de los Estados Unidos es sólo un papel secundario menor. El mayor efecto en mí probablemente sea matar gallinas y asustar a los monos. Lin Yu emitió decisivamente la orden de atacar a las fuerzas blindadas en su mente. Anuncio esta vez. Los leakers no volvieron a pasar junto a los vehículos blindados. En cambio, avanzaron en tropel y enterraron los más de 20 vehículos blindados. Los locos sonidos de mordiscos y rasguños asustaron por completo a los soldados estadounidenses escondidos en los vehículos blindados. No esperaban que esos monstruos realmente los atacaran. Los vehículos blindados tienen defensas muy fuertes y sus carrocerías están hechas de placas de acero de alta resistencia. Pero. Ante miles de lamedores, estas placas de acero a veces se rompen. Cada vez que las garras del lamedor arañaban la carrocería del vehículo blindado, sólo podía dejar una marca blanca superficial. Sin embargo, después de la acumulación de pequeñas fuerzas, la defensa del vehículo blindado aún estaba rota. Los lamedores se metieron frenéticamente por el hueco del vehículo blindado. Aunque su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, eso no afectó sus movimientos en absoluto. Más de veinte vehículos blindados se convirtieron en un montón de chatarra en cuestión de decenas de segundos. Y todos los soldados estadounidenses desaparecieron. No quedó ni un trozo de tela. Y el ejército de lamedores emprendió el camino de regreso. En el camino, al pasar junto a los cadáveres de sus compañeros que habían sido atacados por fuego de artillería, los lamedores, bajo la orden del Inju, se tragaron los cadáveres destrozados de sus compañeros uno tras otro. No quedó ni una gota de sangre. Aunque esto no elimina por completo todos los rastros, también puede reducir algunos riesgos. Los lamedores son la propiedad privada más valiosa de cada uno. Después de que pasó el ejército de lamedores, toda Nueva York quedó hecha un desastre, con rastros de las garras del lamedor por todas partes. En los edificios, en las carreteras, en los coches, nadie se salvó. Anuncio el helicóptero todavía flotaba en el cielo y el rostro del general Ross estaba pálido. Su estado de ánimo era terrible. Hoy simplemente perdí a mi esposa y a mis tropas. No sólo no trajeron de vuelta a Ulm y a la abominación, sino que también trajeron a dos de sus unidades blindadas más elitistas. ¡Maldita sea! El general Ross golpeó con fuerza la puerta de la cabina y luego dijo, ¡Regresemos a la base! Y, al mismo tiempo. El ejército de lamedores finalmente atravesó las montañas árigas y los densos bosques, pasó por la base subterránea de la compañía Umbrella en Nueva York y regresó a la colmena. Más de una docena de lamedores llegaron a un espacio solos bajo la orden de Lin Yu. Abrieron la boca y escupieron los recugnantes fragmentos de cuerpo que tenían en la boca. El sitio era un desastre. Lin Yu ordenó de inmediato. Alice, llama a alguien para que limpie la carne y la sangre y envía los genes de odio extraídos a mi habitación. Después de que se hicieron los arreglos, Lin Yu se dio la vuelta y regresó a su habitación en la colmena. Unos minutos más tarde. Alice tomó un tubo de ensayo y se acercó a la puerta de Lin Yu. Después de tocar suavemente, entró. Cuando Lin Yu vio el tubo de ensayo en la mano de Alice, algo apareció de repente ante la vista de Lin Yu. Nombre del gen. Gen del odio. Fuerza genética. Tres estrellas. Puntos de experiencia disponibles. Trescientos puntos. Gene contiene clasificación de habilidad. Fuerza 100, especial 80, defensa 70, ataque 50. Anuncio. El texto de este mensaje solo puede ser visto por el propio Lin Yu. El contenido del mensaje es bastante claro. Incluso analizaron cuántos puntos de experiencia puede aportar el gen del odio a su árbol de tecnología bioquímica. Lin Yu sonrió y tomó el frasco del gen del odio de la mano de Alice. Luego, le dijo a Alice. Tú sal primero. Aunque Alice es la persona más cercana a ella en el mundo, también es la persona en la que más confía. Sin embargo, Lin Yu no estaba preparado para revelarle su secreto. Tu propio sistema y tu cuerpo fuerte son tus mayores bazas. Solo tú puedes conocer esta carta de triunfo. Después de que Alice salió, el tubo de ensayo en la mano de Lin Yu desapareció repentinamente de la nada. Entonces. El árbol azul de tecnología bioquímica en la mente de Lin Yu de repente estalló con una luz fuerte, tal como la forma en que el personaje mejoró cuando jugaba juegos en línea en su vida anterior. La luz se apagó. El árbol biotecnológico también ha sufrido cambios importantes. Cuatro de las ocho ramas se han vuelto más oscuras por debajo. Estas partes de color oscuro representan sus puntos de experiencia. Y de momento. Los puntos de experiencia de las cuatro ramas también se mostraron claramente frente a Lin Yu. Son 100 puntos por fuerza, 80 puntos por especial, 70 puntos por defensa y 50 puntos por ataque. Es consistente con la descripción del gen del odio vista antes. Anuncio al mismo tiempo. El valor de la experiencia, columna vertebral del árbol biotecnológico, también ha cambiado. El valor de experiencia del baúl ha alcanzado los 300 puntos. Si el baúl quiere actualizar al nivel 2, se necesitan un total de 1000 puntos de experiencia. En otras palabras, me temo que necesito obtener dos o tres genes más con una fuerza similar a la del gen del odio para poder mejorar el nivel del cuerpo principal al nivel 2. Solo entonces aparecerán nuevas especies bioquímicas. Justo cuando Lin Yu estaba observando los cambios en el árbol de tecnología bioquímica. Lin Yu de repente sintió que su cuerpo parecía estar cambiando lentamente. Todos los músculos y huesos de su cuerpo sentían comezón. Es como si empezarán a crecer de nuevo, como cuando acabo de viajar aquí. Sin embargo, el cambio esta vez fue mucho más lento que la primera vez. Sin embargo, Lin Yu apretó el puño y aún podía sentir que su fuerza se había vuelto mucho más fuerte en unos segundos. Además de la fuerza, Lin Yu también siente que sus huesos se vuelven más duros y densos. Puedes ver esto claramente en tus uñas. Sus uñas parecieron convertirse en jade cristalino. Lin Yu usó sus uñas para rayar ligeramente las paredes de acero de la habitación, dejando varias marcas blancas en las paredes de metal duro. Los ojos de Lin Yu se iluminaron de repente. Estos clavos pueden usarse como armas. Fuerte. No esperaba que el gen del odio pudiera tener tal efecto. En este momento. Anunció Lin Yu también notó que el lamedor de primera generación en el tanque de cultivo en su mente también había cambiado. En la batalla anterior, Lin Yu no envió el liquer de primera generación proporcionado por el sistema. Los enviados fueron los 100.000 lickers clonados. Los lamedores de primera generación proporcionados por el sistema siempre han estado en el tanque de cultivo del sistema de Lin Yu. En este momento. Después de absorber el gen del odio, la imagen del liquer de primera generación también ha cambiado. Lin Yu convocó apresuradamente al liquer de primera generación. Con un destello de luz, el liquer de primera generación apareció frente a Lin Yu. Pero. Los lamedores por el momento ya no deberían considerarse los lamedores de primera generación. Su imagen es completamente diferente a la anterior. A la cabeza del lamedor, donde originalmente estaba expuesto el cerebro, le han vuelto a crecer los huesos. No solo eso, había espolones óseos afilados que crecían en cada articulación. Incluso en la columna de la espalda, brotó una hilera de espolones óseos que perforaban directamente hacia el cielo. Además, en las partes vitales de su cuerpo, los huesos en realidad crecieron fuera de la carne y la sangre, como si se hubiera puesto un par de armadura de hueso. Estas armaduras y espolones óseos mejoran enormemente las capacidades de ataque y defensa del liquer. También se protege el cerebro más frágil. Definitivamente, la fuerza definitivamente ha aumentado mucho, pero el aumento de fuerza no es tan simple de ver. Al ver que el lamedor se volvió así, Lin Yu sintió que parecía que ya no podía llamarse el lamedor de primera generación. Después de pensar por un momento, de repente apareció un nuevo nombre en la mente de Lin Yu. Lamedor blindado. Anuncio este nombre debería ser más apropiado. Pero. A continuación, hay una cosa muy importante que hacer. Lin Yu sonrió levemente, volvió a colocar el lamedor blindado en el tanque de cultivo de su sistema, luego se giró y salió de su habitación. Dos minutos después. La figura de Lin Yu apareció en el laboratorio de clonación de la base IVE. Alice también siguió a Lin Yu nuevamente. Después de recibir la noticia de la llegada del gran jefe, Isaac, el jefe del laboratorio de clonación, corrió apresuradamente hacia Lin Yu. Mi jefe no ha estado aquí en persona desde hace mucho tiempo. Anteriormente, la salud de Lin Yu era un poco mala, por lo que rara vez bajaba a comprobar su trabajo. Por lo tanto, la llegada de Lin Yu esta vez puso bastante nerviosos a todos en el laboratorio. Después de todo, todos trabajan para Lin Yu. Además, al trabajar en un lugar tan secreto, si accidentalmente ofendes al gran jefe, es posible que ni siquiera puedas encontrar el cuerpo. El personal de estos laboratorios de clonación sabe muy bien que las materias primas utilizadas para estos clones son en realidad cadáveres humanos. Cada día llegan hasta aquí un gran número de cadáveres procedentes de todos los rincones de Estados Unidos. Y estos cadáveres fueron utilizados por los laboratorios para experimentos de clonación, por lo tanto, son muy respetuosos con Lin Yu. Por miedo a convertirse accidentalmente en materia prima para experimentos de clonación. Incluso la persona a cargo, Isaac, no se atrevió a cometer ningún error al enfrentarse a Lin Yu. Anuncio con las manos a la espalda, caminó por el laboratorio de clonación. Lin Yu está muy satisfecho. Este laboratorio debería ser el laboratorio con el paraguas protector más grande y fuerte. Además, también es el laboratorio más importante para mí. Con el laboratorio de clonación, las poderosas especies bioquímicas que obtengas del sistema pueden convertirse rápidamente en un ejército. Es una combinación perfecta para mi propio sistema de árbol de tecnología bioquímica. Después de inspeccionar el laboratorio de clonación, Lin Yu llevó a Isaac y Alice a una habitación secreta. Entonces, liberó el lamedor blindado del tanque de cultivo del sistema. De repente, los dos volvieron a sorprenderse. Hace tres días, Isaac acababa de estudiar a los liquers de primera generación y ya estaba asombrado. Pero ahora, la apariencia del liquer ha cambiado mucho. Además, solo desde el punto de vista de la apariencia, es mucho más fuerte que antes. Esos espolones óseos afilados literalmente convierten todo el cuerpo del lamedor en armas. Y esas armaduras esqueléticas mejoran enormemente la capacidad de supervivencia del lamedor. Isaac. Lin Yu gritó ligeramente. Isaac se inclinó apresuradamente y luego se inclinó frente a Lin Yu. La mirada halagadora se mostró completamente en su rostro. Jefe, por favor dame tus órdenes. Isaac dijo respetuosamente. Lin Yu asintió levemente y luego dijo. Reconstruya todos esos cien mil lamedores y críe cien mil nuevos lamedores. Después de pensar un rato, Lin Yu agregó. Los nombres de estos lamedores son lamedores blindados. Anuncio al escuchar este nombre, tanto Alice como Isaac asintieron al darse cuenta. De hecho, este nombre es muy vívido. Inmediatamente después, Lin Yu emitió otra orden que sorprendió a Isaac y Alice. Lin Yu ordenó. Además, haga arreglos para que la gente del departamento de ingeniería expanda el tanque de cultivo biológico del laboratorio de clonación a una escala de 10 millones. Al escuchar este número, los dos se sintieron inmediatamente confundidos. ¿10 millones? ¿El jefe planea conquistar el mundo? Además, no es tarea fácil construir un espacio subterráneo que pueda almacenar 10 millones de tanques de cultivo biológico. Los cien mil tanques de cultivo biológico actuales ya ocupan casi un tercio del espacio de la colmena. Si fueran 10 millones, ¿no significaría que el tamaño de la colmena se ampliaría cientos de veces? Ni siquiera Alice comprende del todo los pensamientos de su jefe. Alice preguntó dubitativa. Jefe, si quiere construir 10 millones de tanques de cultivo biológico, no se pueden construir en poco tiempo, Lin Yu sonrió levemente y asintió. Lo sé y no necesito construirlo de inmediato. Además, el departamento de ingeniería actual es demasiado pequeño. Alice, tú deberías ser responsable de la expansión del departamento de ingeniería. Después de pensarlo, Lin Yu ordenó. Además, el nuevo tanque de cultivo biológico debe construirse para que tenga tres veces el volumen del anterior. Después de escuchar la orden de Lin Yu, Alice e Isaac solo pudieron asentir. En cuanto a por qué el jefe hizo esto, estaba fuera de su alcance para preguntar. Al ver a las dos personas pensativas, Lin Yu sonrió levemente y volvió a ordenar. Está bien, vayan todos y hagan su trabajo. Dejen otras cosas a un lado por ahora. Lo más importante ahora es expandir el laboratorio de clonación. Los dos tomaron la orden y se fueron. Lin Yu, por otro lado, se puso a pensar profundamente. Como viajero en el tiempo, Lin Yu está muy familiarizado con la trama del mundo Marvel. A partir de abominación contra Hulk, la trama de Marvel básicamente comenzó su período explosivo. Después de eso, muchos seres extraterrestres vendrán a la Tierra. Para entonces, la Tierra estará sumida en el caos. Anuncio acumula tus propias fuerzas de antemano para que puedas hacer frente al caos que sigue. En cuanto a por qué se debe triplicar el volumen del tanque de cultivo biológico, la razón también es muy simple. Lin Yu no solo conoce la trama del mundo Marvel, sino que también está familiarizado con la serie de películas Resident Evil. A través de la imagen del Likker, Lin Yu ha adivinado que su sistema debería tener alguna conexión con la película Resident Evil. Por lo tanto, una vez que se mejore la columna vertebral del sistema, definitivamente se recompensarán algunas especies bioquímicas más altas. Como un tirano. Por lo tanto, Lin Yu dispuso que el tanque de cultivo biológico se construyera a continuación para aumentar de tamaño. Todo está preparado para un día lluvioso. Pero. Lin Yu no le diría esto a nadie más. Incluso si fuera Alice, Lin Yu no estaba preparado para revelarlo. Después de todo, la identidad del viajero en el tiempo es el mayor secreto de Lin Yu. Y justo cuando toda la empresa paraguas empezó a estar ocupada. En el mundo exterior, la historia sobre el ejército de lamedores que se precipita hacia el centro de Nueva York también ha comenzado a fermentar en Internet. Las especulaciones en Internet sobre los orígenes de los Likkers se han vuelto polarizadoras. Algunas personas creen que se trata de una invasión de vida extraterrestre, y estos lamedores son sólo la vanguardia de los extraterrestres. Otros creían que se trataba de una fuerza bioquímica secreta creada por el ejército de los Estados Unidos. Después de todo, en ese momento había un helicóptero militar sobrevolando el cielo de Nueva York. Las cámaras en manos de los ciudadanos de Nueva York han grabado el helicóptero del General Ross. Mucha gente cree que los militares no tienen absolutamente nada que ver con esto. Además de estas especulaciones, lo más comentado entre los internautas es la aparición del Likker. También se han publicado en línea imágenes claras de los lamedores. Esa mirada aterradora y repugnante, casi todos no pueden evitar estremecerse al verla. Anuncio pero. Las noticias en Internet son sólo especulaciones de los internautas. Y de momento. Edificio de la sede de Schild. También hay gente que está prestando atención a las noticias sobre Likkers. En la oficina del director de Schild. El jefe calvo Nick Fury, con las manos detrás de la espalda y una expresión seria en el rostro. Frente a él, en una pantalla grande, se reproducía la escena de la batalla de anoche entre el ejército Likker y la abominación. En la imagen, la odiosa figura ha quedado completamente sumergida por la loca figura del Lamedor. Hasta que el ejército Lamedor abandonó Nueva York, y en las imágenes de vigilancia sólo quedó el desorden en el suelo, Nick Fury no habló, pero frunció el ceño, aparentemente pensativo. Detrás de Nick Fury, Phil Coulson y el agente de Hill también parecían solemnes. Como agentes de alto nivel de Schild, conocen mucha información que el agente común no conoce. También sabemos que este mundo no es tan seguro como el agente común imagina. En el universo hay muchas fuerzas, todas las cuales están observando. La responsabilidad de Schild es hacer frente a intrusiones que están más allá del alcance de la aceptación del agente común. Y la batalla de anoche ya estaba dentro del alcance de la responsabilidad de Schild. En este momento, Nick Fury de repente se dio la vuelta y les dijo a Phil Coulson y Hill, ¿qué opinan de esto? Phil Coulson fue el primero en decir, creo que esos monstruos no son vida extraterrestre. Las palabras de Phil Coulson hicieron que Nick Fury y Hill lo miraran. Oh. Nick Fury ya estaba confundido. Phil Coulson continuó explicando. A juzgar por la vigilancia satelital, el lugar donde estos monstruos aparecieron por primera vez fue en las montañas áridas junto a Nueva York. Es muy probable que haya una base de alguna organización en las montañas áridas. Y, Phil Coulson volvió a decir. Estos monstruos tienen una característica. Sus cerebros están expuestos al exterior. Además, has descubierto que este cerebro es muy similar al cerebro humano, al escuchar lo que dijo Phil Coulson, Nick Fury y el agente de Hill ya sintieron. De hecho, el cerebro del lamedor parece casi una versión ampliada del cerebro humano. Si se tratara de una vida extraterrestre, ¿cómo podría ocurrir tal coincidencia? Pero. Aunque estoy de acuerdo con lo dicho por Phil Coulson, todavía quedan muchas dudas sin resolver. Por ejemplo, ¿por qué esos cerebros están expuestos al exterior y los cerebros expuestos no aceptan las acciones de esos monstruos en absoluto? ¿Qué opinas? Nick Fury miró a su otro agente favorito de Hill. Hill dijo lentamente. Estoy de acuerdo con Phil Coulson. Tal vez haya una organización secreta escondida en la Tierra que no conocemos. Quizás podamos obtener la respuesta que queremos en esa montaña árida. Al escuchar las palabras de Hill, Nick Fury de repente mostró una sonrisa en su rostro. Los pensamientos de sus dos subordinados eran los mismos que los suyos. En este caso. Los ojos de Nick Fury brillaron. Anuncio. Anuncio. Envíame una orden para enviar el equipo de servicios especiales a las árigas colinas al oeste de Nueva York para ver qué tipo de organización se atreve a causar destrucción tan descaradamente en el centro de Nueva York. Sí. Director. Phil Coulson y el agente Hill recibieron órdenes al mismo tiempo. Pero. Cuando los dos salieron de sus oficinas. La expresión de Nick Fury volvió a ser solemne. En su corazón, en realidad ya tenía una suposición más clara. Como director de Hill, conoce más secretos que Phil Coulson o el agente Hill. Un rey a company, ¿podrías ser tú quien lo hizo? Nick Fury dijo como si hablara solo. Aunque ya había hecho especulaciones en su mente, Nick Fury, el director de Shiel, no se atrevió a actuar precipitadamente contra un gigante como la compañía Umbrella. The Umbrella Company no es como otras pequeñas empresas. Sus industrias están repartidas por todo el mundo, e incluso toda Raccoon City está construida sobre Umbrella Company. Si estos monstruos son realmente obra de la Corporación Umbrella, podría ser muy problemático. Porque una empresa de este tamaño tiene plena penetración en el gobierno de Estados Unidos. Incluso entre 10 congresistas, 7 u 8 serán invitados de la empresa Paraguas. Incluso si desea investigar la empresa Paraguas, probablemente encontrará muchos obstáculos. Entonces, solo puedo fingir que no conozco la relación entre este asunto y la empresa Paraguas, y investigaré primero. Y, el trabajo de expansión de la base de Colmenas de Umbrella Company ha comenzado con gran fanfarría. Toda la empresa Paraguas se movilizó bajo la orden del INJU. Anuncio. Anuncio pero. No todos los empleados saben lo que hace su empresa. Una empresa Paraguas es como una máquina enorme. Todos somos como una pequeña parte en esta máquina. Solo conocen sus propios trabajos. Sin embargo, no sé cuál es el propósito final de estas tareas. Al igual que la expansión de la base de la Colmena, solo unos pocos miembros principales sabían que la orden de expansión se emitió porque el jefe quería aumentar la cantidad de tanques de cultivo biológico en el laboratorio de clonación. La mayoría de los demás empleados, especialmente los empleados comunes de la Colmena, simplemente recibieron órdenes de recolectar diversos materiales o desplegar diversos recursos. Ni siquiera saben que hay una base subterránea con enormes cantidades de dinero debajo de Raccoon City. Durante este periodo, LINGJU, naturalmente, no estuvo inactivo. Es imposible comprender plenamente una empresa tan grande simplemente confiando en los recuerdos de tu mente que no te pertenecen. Por lo tanto, LINGJU está incluso más ocupado que la mayoría de los empleados de la empresa Paraguas. Pero. Dos días después del odioso incidente, LINGJU finalmente recibió otro mensaje del sistema. DIN, se ha detectado que los genes de los guerreros humanos de élite en el mundo Marvel aparecen sobre la base subterránea en Nueva York. Obtenga los genes lo antes posible y mejore el nivel del árbol de tecnología bioquímica. También recuérdele al anfitrión que por pequeño que sea un mosquito, sigue siendo carne, el mensaje del sistema esta vez fue muy interesante. Le dijo directamente a LINGJU que el gen esta vez no era muy fuerte. Sin embargo, como decía el sistema, no importa cuán pequeño sea el mosquito, sigue siendo carne. Dado que aparece encima de la base subterránea de la ciudad de Nueva York, significa que alguien debería estar investigándolo. Cuando el ejército de Lamedores fue enviado antes, LINGJU no lo ocultó de ninguna manera. Anuncio. Anuncio por tanto, es normal encontrar la ubicación cerca de la base subterránea de la compañía Umbrella en Nueva York. Sin embargo, no sé quién es la persona que viene, pero el sistema puede detectarla. Aunque la fuerza genética es media, no debería ser una persona desconocida. En este momento, justo cuando LINGJU estaba a punto de hacer arreglos para que Alice descubriera quién era, alguien llamó a la puerta de la habitación de LINGJU. Adelante. Dijo LINGJU casualmente. Después de que LINGJU terminó de hablar, Alice abrió la puerta y entró. Si realmente dices KO KO, KO KO estará allí. Y. El propósito de la venida de Alice era en realidad el mismo que ella quería hacer. Jefe, sobre nuestra base subterránea en Nueva York, de repente llegó un grupo de personas. Creo que están buscando rastros de los leakers. Alice informó. Umbrella tiene su propio satélite. Y no solo un satélite. Por lo tanto, pase lo que pase en el mundo, no se puede ocultar a los ojos de la empresa Paraguas. Es más, encima de su base subterránea, es el lugar donde los satélites de la compañía Umbrella se centran en el seguimiento. Al escuchar el informe de Alice, LINGJU no se sorprendió en absoluto y dispuso casualmente enviar 100 leakers blindados a la base subterránea de Nueva York, solo para probar las capacidades de estos nuevos leakers. Las empresas Paraguas también tienen sus propias fuerzas armadas. Además, la escala no es pequeña. Las fuerzas armadas de Umbrella Company están divididas en dos unidades, una de las cuales es responsable de mantener el orden en varias bases subterráneas de Umbrella Company, llamada fuerza de seguridad. La responsabilidad del otro equipo es hacer frente a todos los incidentes negativos relacionados con la empresa matriz en la sociedad, y también llevar a cabo algunas soluciones de seguridad bioquímica, llamado equipo de respuesta a emergencias bioquímicas. Estas dos fuerzas, una interna y otra externa, cooperan entre sí. Sin embargo, LINGJU no estaba preparado para permitir que estas fuerzas armadas actuaran. No importa cuán poderosas sean las fuerzas armadas, no son tan útiles como sus propios lamedores. Con sólo pensarlo, esos lamedores blindados pueden realizar fácilmente diversas tareas. Además, nunca se traicionará a sí mismo. En los últimos dos días, aunque el laboratorio de clonación de la compañía Umbrella se ha ido ampliando, el cultivo de lamedores acorazados no se ha detenido. Y con la experiencia previa en el cultivo de la primera generación de Lickers, esta vez sólo tomó dos días completar la clonación de 100.000 Lickers blindados. Pero. Dado que esta vez sólo hay unos pocos personajes menores, no hay absolutamente ninguna necesidad de enviar a todos los Lickers blindados. 100 es suficiente. Unos minutos más tarde. 100 lamedores blindados tomaron el tren subterráneo de la compañía Umbrella y llegaron a la base subterránea de Nueva York. Lin Yu cerró suavemente los ojos e inmediatamente sintió los 100 lamedores blindados. Sentí como si hubiera 100 tentáculos extra en mi cuerpo. Todo lo que se necesita para controlarlos es un pensamiento. Se abre una salida secreta de la base subterránea de la Corporación Umbrella en Nueva York, y un centenar de Lickers blindados salen en tropel. Y de momento. Anunció un equipo fuertemente armado. Buscaba algo en esta montaña árida. Sólo hay una docena de personas en el equipo, pero todos están bien equipados y cada soldado parece muy capaz. Son el equipo de servicio especial de Schjeld. El líder no es otro que su capitán, Rumlow. Todos, mantengan los ojos abiertos e informen cualquier situación lo antes posible. Rumlow dijo solemnemente a través del comunicador. Después de llegar a esta montaña árida, descubrieron muchos rastros. Después de que pasó el ejército de lamedores, no hubo ningún intento deliberado de ocultar las huellas. Por lo tanto, siguieron el camino del ejército lamedor y pronto llegaron a la ladera de la montaña árida. Después de todo, los objetivos de esta misión eran esos monstruos aterradores, e incluso Rumlow se puso un poco nervioso. A medida que se adentraba cada vez más en las montañas áridas, Rumlow se sentía cada vez más asustado. Hay enormes rocas por todas partes en esta montaña árida. Sin embargo, esas duras rocas estaban cubiertas con marcas de garras blancas. Se puede ver que las garras de esos monstruos son bastante afiladas. Antes de partir, Rumlow también había visto un vídeo sobre el ejército Likker. Por tanto, tenía que ser cauteloso. Finalmente. Rumlow llevó a su equipo hasta el final de esas huellas. Aquí no se ve diferente de otros lugares. Sin embargo, las huellas del ejército de los lamedores terminaron repentinamente aquí. Obviamente debe haber algo sospechoso aquí. Rumlow levantó uno de sus puños y todo el equipo entró en acción. Anunció los demás formaron un círculo, todos mirando hacia afuera, mirando a su alrededor con cautela. Rumlow y varios compañeros de equipo a su alrededor revisaron cuidadosamente el terreno. Pero... en este momento. Rumlow y los miembros de su equipo sintieron de repente que toda la tierra temblaba ligeramente. Parece que hubo un ligero terremoto. Pero... esto definitivamente no es un terremoto. Rumlow se sorprendió y gritó por el comunicador. Todos, quédense atrás y estén alerta. Bajo la orden de Rumlow, todos los miembros del equipo tomaron medidas. Retrocedieron de manera bien entrenada y, al mismo tiempo, levantaron las armas en sus manos. En cualquier disturbio no hay lugar para el descuido. Sin embargo... Antes de que pudieran retirarse a una distancia segura, el temblor en el suelo de repente se hizo más fuerte. Inmediatamente después... Bajo la mirada de todos, un pedazo de tierra en la montaña árida aterrizó lentamente, revelando un agujero oscuro. Parecía salir un fuerte olor a sangre del agujero. Rumlow de repente sintió un sentimiento desagradable en su corazón. Inmediatamente después... Todos los miembros del equipo de servicios especiales tenían expresiones de extremo horror en sus rostros. ¿Por qué? En la entrada de la cueva apareció un grupo de figuras de color rojo oscuro. Anuncio esos monstruos finalmente aparecieron frente a ellos. Originalmente, el propósito de esta misión era simplemente explorar el origen de esos lamedores. Pero los miembros del equipo de servicio especial no esperaban encontrarse con esos monstruos. La sensación de ver esos monstruos en el vídeo es muy diferente a verlos en la realidad. Solo mediante un contacto cercano podrás comprender lo aterradores que son estos monstruos. Aunque la imagen de los Lickers ha cambiado mucho desde que evolucionaron a los Armored Lickers. Sus cerebros originalmente expuestos han sido cubiertos por una armadura, y también hay muchas armaduras óseas y espolones óseos en sus cuerpos. Sin embargo, estos cambios los hacen parecer aún más aterradores. Si decimos que la generación anterior de lamedores eran como espíritus malignos del infierno. Entonces. El Armored Licker actual es como una aterradora máquina de guerra. Fuego. Rumlow dio la orden de disparar al ver por primera vez los lamedores blindados. Aunque no sabían si las armas de fuego en sus manos serían efectivas contra esos monstruos, ahora no tenían ninguna otra confianza. Rumlow tiene la mente clara. Si te das la vuelta y huyes ahora, no podrás escapar. Todo lo que pueden hacer es defenderse. Las armas en manos de más de una docena de miembros del equipo lanzaron feroces lenguas de fuego. Innumerables balas salieron disparadas. Algunos miembros del equipo arrojaron granadas en sus manos. Las explosiones se produjeron una tras otra. En un instante, el polvo y el fuego causados por la explosión se tragaron el agujero y el lamedor blindado que acababa de salir. Anuncio. Ad menos de medio minuto. Los miembros del equipo de servicios especiales desplegaron toda la potencia de fuego que tenían en sus manos. Ya sea la granada que cuelga de la cintura o las balas que lleva en el cuerpo. En este medio minuto demostraron excelentes habilidades de combate y profesionalismo. Pero. Esa es toda la potencia de fuego que tiene cada miembro del equipo. Según circunstancias normales, deberían dejar algo de potencia de fuego para uso de emergencia. Pero lo que sucedió hace un momento asustó a estos miembros del equipo. Después de todo, esos monstruos que parecían haber sido desollados parecían realmente aterradores. Después de que se utilizó toda la potencia de fuego, los miembros del equipo finalmente dejaron sus armas de fuego. No se rindieron, sino que se sacaron dagas del cuerpo y adoptaron una postura defensiva. El humo y el polvo se dispersaron gradualmente. Poco a poco, Rumlow y los miembros de su equipo finalmente vieron la escena frente a ellos. Pero. Lo que vieron frente a ellos inmediatamente les hizo sentir frío. En este momento. Cien lamedores blindados han aparecido fuera de la entrada de la cueva. Después de experimentar una cobertura de fuego tan intensa, ni siquiera vieron ningún daño en sus cuerpos. A excepción de algunos desafortunados lamedores, la granada golpeó la carne y la sangre del cuerpo a corta distancia, causando algunas pequeñas heridas, pero la mayoría de los otros lamedores salieron ilesos. Si fuera el Liker de primera generación anterior, nunca habría sido posible tener una defensa tan poderosa. Pero después de evolucionar a lamedores blindados, su fuerza física ya no es la misma que antes. Anuncio. No solo tienen mucha más armadura ósea en sus cuerpos para proteger sus partes vitales, sino que incluso su carne y sangre son mucho más defensivas que antes. Todas estas defensas provienen del gen del odio. Después de todo, el poder de defensa del odio no se puede cubrir. Rumlow y los miembros de su equipo se llenaron de desesperación al mirar a estos monstruos que estaban casi ilesos. Aunque en comparación con el ejército de lamedores de esa noche, el número de hoy era cien veces menor. Sin embargo, incluso estos cien lamedores blindados no eran algo con lo que pudieran lidiar. Después de mirar las dagas en sus manos y la gruesa armadura de esos monstruos, toda esperanza en sus corazones se hizo ándicos. Pero. Por el momento, el comportamiento de estos cien monstruos los hacía dudar. Porque estos monstruos no se apresuraron a destrozarlos, sino que se dividieron en dos equipos y rápidamente rodearon a su pequeño equipo desde un costado. Es como si alguien estuviera controlando las acciones de estos monstruos. ¿Qué está pasando? Rumlow pensó en secreto. Los miembros del equipo detrás de él también se sintieron un poco increíbles. Todos estaban decididos a morir, pero la otra parte no los mató. Todos sintieron que estaban sobreviviendo a un desastre. Sin embargo, aunque esos monstruos no lo mataron, Rumlow también sabía que tenía pocas posibilidades de escapar. Aunque él y los miembros de su equipo son verdaderos guerreros de élite, es absolutamente imposible dejar atrás a estos monstruos de cuatro patas con dos patas. Les era imposible hacer algo tan estúpido como huir. Rumlow solo pudo esperar en silencio. Sin embargo, el comportamiento de estos monstruos dejó a Rumlow un poco aturdido. Los que estaban frente a él en realidad abandonaron su posición en la entrada de la cueva y luego se pararon junto a la entrada. Parece que el significado es obvio. ¿Realmente quieren entrar? Rumlow frunció el ceño, miró a los miembros de su equipo y sintió una sensación de absurdo en su corazón. Anunció. Ad parecía que él y los miembros de su equipo fueron capturados por estos monstruos. Rumlow miró en silencio al comunicador que llevaba en el brazo, con expresión fea. Desde que llegamos a esta montaña árida, todos los equipos que pueden transmitir señales al exterior han quedado inutilizables. En otras palabras, Schielt no tiene forma de saber todo lo que sucede aquí. Pero. Ante tal disparidad en el poder de combate, no pudo resistir. Rumlow suspiró en secreto y simplemente guardó la daga. Vamos. Rumlow tomó la iniciativa y caminó hacia la oscura entrada de la cueva. Detrás de él, más de una docena de miembros del servicio especial también guardaron sus dagas y luego siguieron al capitán hasta la entrada de la cueva. Y los cien lamedores acorazados lo siguieron lentamente. Como un guardia. Unos minutos más tarde. Una docena de miembros del servicio especial tomaron el tren subterráneo de la compañía Umbrella y llegaron a la colmena. Estos miembros del servicio especial quedaron atónitos ante este enorme edificio subterráneo. Nunca esperaron que hubiera una ciudad de este tamaño bajo tierra. Es como recrear un mundo nuevo en la tierra. Aunque no vieron toda la colmena, el espacio que habían visto ya era bastante grande. Comparada con la colmena, su propia organización negra es como una secta remota. Unos minutos más tarde. Bajo la escolta de aquellos lamedores, más de una decena de miembros del equipo de servicios especiales llegaron finalmente a su destino, un amplio espacio situado en el fondo de la colmena. En este momento. Aquí ya se encuentran decenas de efectivos armados de la empresa Umbrella. Después de verlos llegar, los rodearon y quitaron todas las armas y equipos de todos los miembros del equipo de servicio especial. Anuncio en ese momento, Lin Yu, que estaba de pie en el centro del pasillo, finalmente se dio la vuelta lentamente. Después de ver a Rumlow, Lin Yu mostró una leve sonrisa. No es de extrañar que el sistema me indicara que un humano fuerte apareció sobre la base subterránea de Nueva York. Resulta que era Rumlow. Aunque este tipo es solo un personaje secundario en el mundo Marvel, su fuerza es considerada la mejor entre la gente común. Incluso logró salirse con la suya con el capitán de Estados Unidos, a quien le inyectaron su persuero. Aunque no es rival para el capitán de los Estados Unidos, todavía se le puede considerar un verdadero guerrero de élite. Y de momento. Después de ver a Lin Yu, Rumlow comprendió de inmediato que el hombre calvo frente a él debería ser el dueño de este lugar. Al mismo tiempo, él también es el maestro de esos monstruos. ¿Quién eres y por qué estás atacando al equipo Shield? Rumlow dio un paso adelante y alzó la voz. Rumlow fue muy inteligente e informó su identidad de inmediato. Aunque Shield no es muy conocido entre la gente común, es una unidad oficial real con poder real. El propósito de Rumlow es obvio. Quiere usar su identidad como Shield para recordarle a la otra parte que no actúe precipitadamente. Pero. Obviamente Lin Yu no está de acuerdo con esto. Lin Yu realmente no tomó a Shield en serio. Definitivamente. Rumlow y los miembros de su equipo no son miembros de Shield. Como viajero en el tiempo, Lin Yu lo sabe muy bien. En este momento. Lin Yu de repente sonrió levemente y dijo. ¿Eres un Hidra, pero realmente te consideras un miembro de Shield? Anunció la voz de Lin Yu no era fuerte. Pero claramente llegó a oídos de Rumlow y los miembros de su equipo. Después de escuchar esta frase, las expresiones de todos cambiaron drásticamente al mismo tiempo. Todos ellos son personas de Hidra que han estado acechando en Shield durante muchos años y nunca han estado expuestos. ¿Cómo supo el hombre calvo frente a mí que era Hidra? Rumlow se sorprendió. Lin Yu rompió su defensa con sólo una palabra. Además, Lin Yu y el equipo de servicio especial no fueron los únicos presentes. También hay muchos miembros armados de la Corporación Umbrella. Si dices esto, ¿no conocerá mucha gente tu identidad? De repente, Rumlow se sintió mal. Pero. Rumlow es digno de ser un guerrero de élite de Hidra, con reacciones mentales muy rápidas y una fuerte calidad psicológica. Su expresión pronto volvió a la normalidad, como si ese no fuera el caso en absoluto. Su excelencia, está bromeando. Todos somos miembros del equipo de servicio especial de Shield. ¿Cómo podríamos estar relacionados con una organización malvada como Hidra? Rumlow tenía una sonrisa en su rostro, que parecía muy natural. Eh, inmediatamente después, Rumlow dijo. Quizás no sepas mucho sobre Shield. Puedo presentártelo. El nombre completo de Shield es Agencia de Apoyo Logístico y Ataque de Defensa Estratégica Nacional, que es, en ese momento, Lin Yu de repente extendió su mano e impidió que Rumlow dijera algo más. De hecho, Lin Yu no tiene ningún interés en Shield de Hidra. Realmente no le importa si Rumlow es de Hidra o Shield. Anuncio A trajo a Rumlow de regreso por una sola razón. Ese es el gen de Rumlow, que el sistema llama carne de mosquito. Y Lin Yu ha sido un ser humano durante dos vidas y le es imposible cometer esos estúpidos errores. Como se atrevió a llevar a Rumlow y a otros a su valida, no tenía intención de dejar que estas personas salieran de nuevo. Recientemente, el número de clones de Likera ha aumentado, lo que ha provocado una mayor demanda de cadáveres en el laboratorio de clonación. El inventario original se ha utilizado hasta en un 77%. Entonces. No solo Rumlow, sino también su docena de miembros del equipo son útiles. Es solo que los únicos que sirven son los cadáveres. Después de detener la diatriba de Rumlow, Lin Yu volvió a saludar suavemente. El personal armado de la compañía Umbrella que había estado en espera durante mucho tiempo se acercó a Rumlow y a otros sin decirle una palabra y los controló a todos. Lin Yu ordenó con calma. Mátenlos a todos y entrégueselos al Dr. Isaac en el laboratorio de clonación. Al escuchar la orden de Lin Yu, todo el personal armado de la compañía Umbrella sacó una daga por detrás sin dudarlo. Estos miembros del servicio especial deben ser asesinados apuñaladas en el acto. Rumlow y los miembros de su equipo se sorprendieron después de escuchar lo que dijo Lin Yu. Nunca esperaron que la otra parte hubiera puesto tanto esfuerzo en traerlos aquí solo para matarlos frente a ellos. Esto no es científico. No hay ninguna razón. No. No puedes matarme. Soy el capitán del equipo de servicio especial de Shield. Si me matas, Shield tomará represalias contra ti. Dijo Rumlow con dureza. Anuncio también pensó en usar la fuerza para escapar. Sin embargo, esto es en el campo base del oponente. La cantidad de hombres armados que lo miraban ansiosamente era varias veces mayor que la de su propio equipo. Además, aquí también están esos monstruos aterradores. No hay manera de que puedas salir por la fuerza. Rumlow solo puede esperar que Shield pueda protegerlo. Sin embargo, Lin Yu no habló. Rumlow y otros no esperaban que el personal armado de la compañía Umbrella no les diera la oportunidad de hablar nuevamente. Corporación Umbrella, no Shield. El personal armado aquí no son equipos de servicios especiales. Aquí, las palabras de Lin Yu son su único edicto imperial. Puff puff. Los sonidos de las dagas perforando la carne llegaron a los oídos de Rumlow. Bajó la cabeza con incredulidad y descubrió que había aparecido una daga en su abdomen. Y esa daga casi le atraviesa el cuerpo. Rumlow, que había estado acechando en Shield durante tantos años y ya había asumido el puesto de capitán de las fuerzas especiales, no tenía idea de que moriría aquí. Ni siquiera sabía dónde estaba este lugar. Y la persona que ordenó a sus hombres matarlos, el hombre calvo, fue incluso la primera vez que lo vio. La sangre fluyó por el suelo a lo largo de la daga. Anuncio y las pupilas de Rumlow comenzaron a dilatarse lentamente. El personal armado de la compañía Umbrella estaba bien entrenado y con más de una docena de dagas, apuñalaron con precisión el bazo de más de una docena de miembros del servicio especial. El bazo es el órgano interno con el suministro de sangre más rico del cuerpo humano. Una vez que se rompe, provocará inmediatamente una pérdida masiva de sangre. En cuestión de segundos, más de una docena de miembros de los servicios especiales se desplomaron en el suelo. El personal armado de la compañía Umbrella todavía parecía bastante tranquilo. Parece que acabo de hacer algo trivial. En esta colmena, ser seleccionado para convertirse en miembros armados de la compañía Umbrella es suficiente para representar que son la élite de la élite y son absolutamente reales a Lin Yu. Matar es, naturalmente, algo común. Pronto se sacaron todos los cuerpos. Lin Yu, por otro lado, regresó a su habitación y esperó en silencio. Ya le había dicho a Alice que le entregara los genes de Rumlow lo antes posible. Unos minutos más tarde. Alguien llamó a la puerta de la habitación de Lin Yu. Alice entró con un tubo de ensayo de vidrio en la mano. En este momento, el texto del mensaje del sistema apareció nuevamente ante la vista de Lin Yu. Nombre del gen. Gen guerrero de élite humano, Rumlow. Fuerza genética. Una estrella. Puntos de experiencia disponibles. 30 puntos. El gen contiene distribución de habilidades. Fuerza 5, agilidad 10, inteligencia 10, especial 5 y anuncio tus al primero. Lin Yu le ordenó a Alice. Después de escuchar las palabras de Lin Yu, Alice se fue obedientemente y le cerró la puerta a Lin Yu. En este momento. Con un destello de luz en la mano de Lin Yu, el tubo de ensayo desapareció. El árbol de tecnología bioquímica en la mente de Lin Yu también volvió a emitir una luz azul. El valor de la experiencia del maletero se ha incrementado en 30 puntos. También se han mejorado varias sucursales. Lo que Lin Yu no esperaba era que la inteligencia de Rumlow fuera bastante buena. El valor de la inteligencia es en realidad equivalente a su agilidad. Y para otros, no mucho. En general, los genes de Rumlow son 10 veces menores que los de Atred. No es de extrañar que el sistema dijera que era sólo carne de mosquito. Pero. Aunque sólo tiene 30 puntos de experiencia, ya es bastante bueno. Después de todo, él es sólo un ser humano común y corriente. Se le puede comparar con una décima parte de las abominaciones y ya se le considera el mejor entre los seres humanos. Lo único que confunde un poco a Lin Yu es qué efecto tendrá el aumento de la experiencia de la rama de inteligencia en el árbol de tecnología bioquímica en el Armored Liquor. Sin embargo, con sólo 10 puntos de inteligencia, probablemente no tendrá ningún efecto. Lin Yu convocó al lamedor blindado en el tanque de cultivo de su sistema. Miró a izquierda y derecha, pero no pudo ver ninguna diferencia con respecto a antes. Los cambios en mi cuerpo también son extremadamente sutiles y difíciles de detectar. Pero Lin Yu sintió que su cerebro parecía un poco más claro. Cuando recuerdo los recuerdos en mi cerebro, parece un poco más simple. No sé si es resultado de estos 10 puntos de inteligencia. Y, anuncio en este momento. Han pasado 3 horas desde que Rumlow y su equipo SWAT partieron hacia las árigas montañas al oeste de Nueva York. Hasta ahora, Rumlow y otros no han enviado ni un solo mensaje. Incluso el satélite de vigilancia de SHIELD no encontró nada. Parecía que la señal estaba bloqueada en esa zona. Toda la montaña áriga estaba completamente oscura. Después de 3 horas sin noticias, Nick Fury sintió cada vez más que las cosas no eran simples. ¿Podría ser que Rumlow y otros fueran asesinados? Nick Fury todavía tiene una gran confianza en Rumlow y en la fuerza del equipo de equipos especiales. La mayoría de las misiones de combate de SHIELD las completa este equipo. Cada uno de ellos es lo mejor de lo mejor. Rumlow, en particular, luchó en cientos de batallas y nunca perdió. Pero, ¿por qué hace 3 horas que no hay noticias de Rumlow? Es posible. Nick Fury en realidad tenía algunas conjeturas en mente, pero no estaba muy seguro. Después de todo, aunque Umbrella Company es un gigante, no deberían ir en contra de SHIELD. Después de todo, no existe un gran conflicto entre las dos partes. ¿Sólo porque enviaste gente a explorar dónde aparecieron esos monstruos, eliminaste a todo tu equipo? Esto es demasiado exagerado. Nick Fury no lo cree. Sin embargo, se sentía vagamente incómodo en su corazón. En este momento. De repente alguien llamó a la puerta de la oficina de Nick Fury. Phil Coulson abrió la puerta y entró. Phil Coulson entró. Parecía tener algo que informar, por lo que no prestó atención al rostro de Nick Fury. ¿Anuncio qué pasa? Nick Fury preguntó con calma. La expresión del rostro de Phil Coulson era extraña, como si hubiera encontrado algo extraño. Director, recibí noticias de que en un pequeño pueblo del sur de Nueva York, un martillo cayó repentinamente de la montaña Tiansan. Mucha gente lo ha intentado, pero nadie puede levantar el martillo, ni siquiera con un automóvil. Yo no puedo tirarlo. Esto es probablemente lo más ridículo que Phil Coulson haya escuchado en su vida. Sin embargo, en realidad sucedió. El satélite de Sjeld también monitoreó esta escena. Nick Fury se sorprendió un poco. Esta fue también la primera vez que escuchó algo así. ¿Ni siquiera un coche puede levantar un martillo? ¿Será que ese martillo pesa decenas de miles de libras? Lo sé, puedes llevar a alguien a verlo. Dijo Nick Fury. De hecho, este tipo de cosas está más allá del alcance de lo que la ciencia puede explicar. Esto solo puede ser manejado por Sjeld. Phil Coulson tomó la orden y se fue. En la oficina del director, Nick Fury no siguió prestando atención al martillo, sino que volvió a mirar la pantalla grande frente a él. En la pantalla grande, la montaña árida apareció repentinamente nuevamente en la imagen de vigilancia satelital. Parece que el blindaje de la señal ha desaparecido. Pero... Lo que sorprendió a Nick Fury fue que Rumlow y su equipo especial habían desaparecido. Parecían haber desaparecido de la nada en esa montaña árida. ¿Qué? Nick Fury se dijo sorprendido. ¿Cómo es posible que una docena de personas vivas, todas ellas completamente armadas, desaparezcan en el aire? ¿Qué salió mal? Y, además de la reciente investigación del director de Sjeld, Nick Fury, sobre los leakers, el general Ross del Distrito Militar de Nueva York tampoco ha estado inactivo. En su última operación, no solo perdió el control del Dr. Bruce Banner, sino que tampoco logró recuperar a Abominación. Anuncio lo que fue aún más desafortunado fue que sus dos tropas de élite fueron masacradas por esos monstruos. Este final es simplemente trágico. Lo que se perdió no solo fue el personal y el equipo, sino también su rostro. El rostro del Distrito Militar de Nueva York quedó completamente deshonrado bajo los informes de esos reporteros. Después de discutir con sus lugartenientes, el general Ross sacó decisivamente a todos los guerreros especiales de su región militar. Decidió investigar a fondo el origen de esos monstruos. No por nada más, solo por venganza. Al mismo tiempo, no abandonó la búsqueda de Hulk. En su corazón, Hulk tiene un gran potencial, incluso en comparación con esos odiosos monstruos, es mucho más fuerte. Su máximo sueño es formar un ejército compuesto íntegramente por guerreros Hulk. Pero. El método de rastreo del general Ross es diferente al de Sjeld. No iba a perder el tiempo buscando esas huellas de caballos en forma de telaraña. Todos sus hombres son soldados, no detectives. Entonces. Examinó varias fuerzas y organizaciones que podrían crear estos monstruos y los visitó uno por uno para preguntar. La confianza del general Ross es obviamente mucho más fuerte que la de Sjeld. La primera organización sobre la que el general Ross quiso preguntar fue la compañía Paraguas. Aunque no sabía si lo hizo la compañía Umbrella, la compañía Umbrella era la más sospechosa. Como general con poder real, también sabe que la compañía Umbrella definitivamente no es tan simple como parece en la superficie. Lo más importante es que Umbrella es la empresa de biotecnología más fuerte del mundo. Y esos feos lamedores serían imposibles de crear sin una poderosa biotecnología. No importa quién arruinó sus buenas obras, debe pedir una explicación. En otras palabras, que la otra parte pague un precio. Y. Anuncio. Ad base subterránea de la colmena de Umbrella Corporation. Lin Yu todavía no tiene claras las acciones del general Ross. El mayor dolor de cabeza de Lin Yu en este momento es que no hay suficientes materias primas para clonar el Armored Liquor. Independientemente de cualquier clon, debe cumplir con la ley de conservación de la energía. Los organismos clonados no surgen de la nada. También es necesario extraer genes genéticos y luego crear artificialmente óvulos para el desarrollo embrionario. Sin embargo, con la fortaleza actual de la empresa Paraguas, se puede acelerar el proceso de crecimiento. El proceso de crecimiento que originalmente tardaba decenas o incluso cientos de días en completarse se condensa en dos o tres días. Entre ellos, la selección de materias primas es muy importante. Después de comparar en el laboratorio de clonación, si quieres clonar perfectamente esos lamedores, la mejor materia prima es el cuerpo humano. Porque descubrieron que la composición genética del cuerpo tanto de los Likers de primera generación como de los Likers blindados posteriores era muy similar a la de los humanos. O los predecesores de estos monstruos se transformaron en humanos. Para hacerlos más perfectos, se deben utilizar embriones humanos para el cultivo. Entonces, para poder clonar estos 100.000 lamedores blindados, se han agotado por completo todas las reservas de materia prima del laboratorio de clonación. Bajo la orden del Inju, la cantidad de tanques de cultivo biológico en el laboratorio de clonación aumentaba constantemente. Isaac le ha mencionado muchas veces el problema de la falta de materias primas al jefe Linju. La última vez, aunque una docena de miembros del equipo de servicios especiales fueron capturados y utilizados como materia prima, una docena de cadáveres humanos no fueron suficientes. Ser un jefe detrás de escena parece muy satisfactorio, pero en realidad hay muchas cosas de qué preocuparse. En la oficina de Linju. Anunció. Adi Isaac se quedó quieto frente a Linju, con la cabeza gacha y pensó que había hecho algo mal. Linju frunció el ceño y se sentó detrás de su escritorio, aparentemente preocupado. Esta es la tercera vez que Isaac viene a informarle sobre la insuficiencia de materias primas para la clonación. Un cadáver casi puede completar la clonación de docenas de lamedores blindados. Pero. La cantidad que Linju solicitó fue demasiado. Además, el número de tanques de cultivo biológico en el laboratorio de clonación sigue aumentando. Las materias primas están lejos de ser suficientes. Además, el laboratorio de clonación suele necesitar realizar varios experimentos, lo cual no es suficiente. Linju volvió la cabeza, miró a Alice, que estaba de pie con las manos hacia abajo, y preguntó. ¿Cómo están las condiciones en esas prisiones recientemente? La prisión de Estados Unidos es una de las fuentes de cadáveres más importantes de Umbrella. Los tipos que cumplen cadena perpetua o que mueren en prisión por motivos desconocidos suelen ser enviados a Umbrella Corporation. Definitivamente, la empresa Paraguas también pondrá a disposición una gran cantidad de billetes para su compra. Esta es también una gran parte de los ingresos de esas prisiones. No ha habido mucha oferta en esas prisiones últimamente, tal vez porque hay muy pocos presos condenados a cadena perpetua, informó Alice Ui. De hecho, no es que haya muy pocos presos condenados a cadena perpetua, sino que esos presos condenados a cadena perpetua han sido asesinados durante mucho tiempo mediante diversos métodos en la prisión y luego enviados en secreto a la empresa Paraguas. Un criminal que cumple cadena perpetua, incluso si trabaja como trabajador durante décadas, no gana tanto dinero como el dinero que le da la empresa Paraguas. Por lo tanto, las cárceles están más dispuestas a vender a estos presos condenados a cadena perpetua a empresas Paraguas. Paraguas. Pero. No importa cuán caótico sea el mundo Marvel, no importa cuántos prisioneros cumplan cadena perpetua, todavía no pueden soportar las adquisiciones ilimitadas de Umbrella Company. Lin Yu frunció el ceño y golpeó la mesa con una mano, haciendo un sonido de don don don. Hay que solucionar el problema de las materias primas. De lo contrario, no podrás construir tu propio ejército bioquímico. Anuncio sin embargo, si quieres resolver este problema, no puedes morir en un camino. Lin Yu dejó de golpear la mesa y le dijo a Alice. Los problemas que se pueden resolver con dinero no son problemas. Informe a esas prisiones que el precio de los cadáveres se ha duplicado en los últimos tiempos y déjeles encontrar una solución por sí mismos. Lo más importante para las empresas Paraguas es el dinero. Lin Yu cree que con mucho dinero, debe haber un hombre valiente. Si no hay cadena perpetua, ¿no sería posible crear una cadena perpetua? Lin Yu cree que esos guardias definitivamente estarán dispuestos a correr riesgos por el doble del precio. Alice asintió y respondió. Está bien, jefe. Pero. Justo cuando Lin Yu estaba a punto de arreglar otras cosas, de repente sonó el comunicador de Alice. Lin Yu asintió levemente y le indicó a Alice que contestara el teléfono primero. Alice tiene un estatus especial en Umbrella Company. Ella es casi la segunda al mando de Umbrella Company. Muchas cosas se transmiten a Lin Yu a través de ella. Por tanto, Alice está relativamente ocupada. Lin Yu también está dispuesto a ser un comerciante que no interviene, dejando todos los asuntos triviales a Alice y solo controlando la situación general. Pero. Pero. Esta vez, después de que Alice contestó el teléfono y escuchó el informe de sus subordinados, inmediatamente frunció el ceño. La audiencia de Lin Yu ha aumentado mucho recientemente. Lin Yu escuchó la voz en el comunicador sin que Alice informara. Al escuchar este informe, Lin Yu de repente mostró una extraña sonrisa en su rostro. Jefe, un grupo de tipos que decían ser soldados del Distrito Militar de Nueva York de repente irrumpieron en nuestro edificio subterráneo de la sede en Raccoon City y dijeron que querían verte, informó Alice a Lin Yu. Aunque Lin Yu ya conocía el contenido, dejó que Alice terminara. ¿Por qué? Lin Yu deliberadamente dejó que Isaac escuchara estas palabras. El director de este laboratorio de clonación, el Dr. Isaac, se quejaba de su pobreza todos los días, lo que también hacía que Lin Yu se sintiera impotente. Anuncio después de que Alice terminó su informe, Lin Yu de repente levantó la cabeza y miró a Isaac, sonrió y preguntó. ¿Cómo estás? ¿Tienes alguna idea? Aunque Isaac parece ser una persona honesta frente a Lin Yu, de hecho, como jefe del laboratorio de clonación de la compañía Umbrella, definitivamente no es una persona honesta. Los ojos de Isaac se iluminaron repentinamente cuando escuchó la pregunta del jefe Lin Yu. Él también es un hombre inteligente. Jefe, esos soldados son fuertes, pero tienen las mejores materias primas, los ojos de Isaac se entrecerraron hasta convertirse en medias lunas. Lin Yu e Isaac se miraron y sonrieron con complicidad. Es cierto que todo lo que necesitas es lo que necesitas. Estos arrogantes soldados estadounidenses son obviamente hombres del general Ross. En cuanto al general Ross, Lin Yu lo odiaba mucho cuando veía películas en su vida anterior. Siendo ese el caso. Entonces solo puedo ser grosero. Están a punto de surgir tiempos difíciles y los militares y otras fuerzas son simplemente carne de cañón. Como es carne de cañón, también podría hacer algunas contribuciones a su propio laboratorio de clonación. Lin Yu volvió la cabeza, miró a Alice de nuevo y dijo con frialdad. Bloquea todas las transmisiones de señales en Raccoon City, lleva a esos soldados a la colmena y entrégaselos directamente a Isaac. Es necesario bloquear la señal, de lo contrario será malo para ellos devolver el mensaje. Aunque la empresa Paraguas ahora es muy poderosa, es mejor mantenerla en secreto. Pede. Se acabó otro día, se han escrito cinco capítulos. Sin embargo, no estoy dispuesto a ceder. ¿Qué tal si continuamos escribiendo una regla adicional hoy? Anuncio Alice llevó gente para lidiar con los soldados de los Estados Unidos. El Dr. Isaac también regresó a su laboratorio de clonación. Lin Yu fue una vez más el único que quedó en la oficina de Lin Yu. En este momento. En la mente de Lin Yu, de repente sonó un mensaje del sistema. Din, el poderoso Genaesir ha sido detectado en un pequeño pueblo del sur de Nueva York. Vaya al anfitrión lo antes posible para obtener el poderoso Genaesir. El poderoso Genaesir mejorará enormemente la experiencia y el nivel de la tecnología bioquímica. Árbol. Sin embargo, el sonido del sistema sigue siendo muy tranquilo. Sin embargo, Lin Yu escuchó algo diferente en esta voz. En comparación con los genes Rumlow anteriores, esta vez el sistema obviamente hablaba un poco más rápido. Parece que los genes son muy importantes esta vez. Después de escuchar el aviso del sistema, Lin Yu quedó atónito por un momento. El poderoso clan dios Aesir. Pueblo Asgard, también llamado dios Aesir. En este periodo de tiempo, ¿quién más sino Thor Thor? Fue el único que vino a la Tierra en las primeras etapas del mundo Marvel. Y fue Thor quien fue privado de su poder divino por Odín. Pensando en la trama de Thor 1, los ojos de Lin Yu finalmente se iluminaron lentamente. Lin Yu recuerda claramente que en la trama de Thor 1, Thor era una persona común y corriente la mayor parte del tiempo. Sin poderes divinos, sin Mjolnir, es sólo un tipo un poco más fuerte que la persona promedio. Si no obtiene sus genes en este momento, podría resultarle un poco difícil recuperar su poder divino. En todo el mundo Marvel, Thor Thor puede ser considerado como uno de los hombres más fuertes. Anuncio no sólo es físicamente poderoso, sino que también tiene el poder del trueno. Si obtenemos sus genes, ¿qué cambios se producirán en el árbol de tecnología bioquímica? Lin Yu no pudo evitar esperarlo con ansias. Pero. Si quieres obtener los genes de Thor, debes planificarlo cuidadosamente. Sin embargo, este asunto no es particularmente urgente. A juzgar por la trama que Lin Yu conoce, Thor tardará unos días en recuperar su poder divino. Además, el pueblo donde se encuentra Mjolnir no está muy lejos de Nueva York. Si se envía un ejército de lamedores blindados, probablemente tardará más de 10 minutos en llegar. Y. Edificio de la sede de Umbrella Corporation en Raccoon City. Este edificio está en el centro de Raccoon City y también es el edificio más alto de Raccoon City. El tamaño de la población de Raccoon City no es demasiado grande, solo alrededor de un millón de personas. Pero. Estas personas están más o menos inextricablemente vinculadas a la empresa Paraguas. La mayoría de ellos son familiares de empleados de empresas Paraguas, y también hay empresarios que dependen de empresas Paraguas para su supervivencia. Incluso los miembros del consejo de Raccoon City tienen estrechos vínculos con Umbrella Company. En resumen, en Raccoon City, la compañía Umbrella casi domina el cielo. Pero. Después de todo, Raccoon City no es muy grande, por lo que no hay ninguna zona militar estacionada allí. Normalmente, nadie del ejército vendría aquí. Esta vez es solo una excepción. Incluso Lin Yeo no esperaba que el general Ross fuera tan arrogante. Anuncio mucho más arrogante de lo que ves en la película. En este momento. Un equipo de 30 soldados de élite del Distrito Militar de Nueva York, liderados por un hombre con una cicatriz en forma de 100 pies en el rostro, ocupó con arrogancia el vestíbulo del primer piso de la sede de la compañía Umbrella. Decenas de soldados, completamente armados y con aspecto feroz, hicieron temblar de miedo al personal. Estos empleados en la sede de la superficie son simplemente empleados comunes y corrientes y no conocen el verdadero poder de la empresa Paraguas. En este momento. En el ascensor del edificio de la sede de la compañía Umbrella, Alice condujo a dos hombres armados hacia los soldados. ¿Estás buscando a nuestro jefe? Alice preguntó directo al grano. El hombre feo con cicatrices al frente de los soldados frunció el ceño, resopló y dijo, dígale a su jefe que salga de verme. Esa mirada arrogante era como si la empresa Paraguas fuera propiedad de su familia. Pero... La expresión de Alice no cambió en absoluto. Ella sonrió levemente y preguntó, ¿Entonces, quién eres? El soldado con la cicatriz respondió con impaciencia, Soy el coronel Stur, un subordinado del general Ross del Distrito Militar de Nueva York. Después de decir eso, también mostró su charretera. La expresión de Alice se mantuvo sin cambios y dijo con calma, Lo siento, coronel St, nuestro jefe ha tenido algunos problemas físicos recientemente y ha estado postrado en cama durante medio mes. Si quiere ver a nuestro jefe, me temo que necesita hacerlo. Ve allí en persona. Al escuchar las palabras de Alice, el coronel Stur de repente se sintió infeliz. Como coronel militar, tiene un alto estatus en la región militar. Además del general Ross, es casi el segundo al mando en el Distrito Militar de Nueva York. Estoy acostumbrado a ser dominante. Cuando escuché que no fue el jefe de la empresa Paraguas quien vino a verme, sino que yo fui a verlo, de repente me sentí un poco infeliz. Pero. Anuncio lo que Alice dijo fue perfecto. Realmente no puedo permitir que un tipo que ha estado postrado en cama durante medio mes venga a verme a la fuerza. De hecho, el propósito de que el coronel Stur viniera a la compañía Umbrella esta vez era interrogarlo. No se preocupe si lo hizo una empresa Paraguas o no, revisémoslo primero. En este momento. El coronel Stur dijo. Está bien, entonces iré contigo. La misión debe completarse. Si no puedes ver al gran jefe de la compañía Umbrella, no podrás completar la misión asignada por el general Ross. El coronel Stur solo pudo optar por tomar la iniciativa de ver a la otra parte. Alice volvió a sonreír levemente, se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor especial más interno de la sala del ascensor. El coronel Stur, por su parte, ordenó a sus hombres. El segundo equipo permanecerá en guardia y los demás me seguirán. Después de decir eso, guió a algunos de sus hombres y siguió a Alice al ascensor. En el ascensor. Alice tosió levemente, como si le incomodara la garganta, así que sacó un pañuelo y se lo puso en la nariz. En el ascensor que bajaba, apareció de repente una extraña fragancia. Al mismo tiempo. En el vestíbulo de la sede de la compañía Umbrella, varias mujeres del personal vestidas con trajes y faldas cortas también saludaron apresuradamente a los soldados restantes para que se sentaran en las cabinas del salón. En estas cabinas se puede ver claramente todo el entorno de la sala, lo que es muy adecuado para la observación. Los soldados se miraron y no se negaron. El personal también les trajo con entusiasmo agua mineral que aún no había abierto la tapa de la botella. Unos minutos más tarde. La cortina fuera de la cabina estaba silenciosamente corrida. No fueron necesarios ni diez minutos. Treinta soldados de élite al mando del general Ross habían sido llevados al laboratorio de clonación de la colmena. No estaban muertos, sólo inconscientes. Isaac miró a los soldados amontonados en el suelo, con los ojos brillantes. Lo que más le gusta es realizar varios experimentos. Además, la sociedad no permite estos experimentos. Cuando era joven, el Dr. Isaac incluso fue arrestado por realizar experimentos en humanos. Más tarde, fue Lin Yu quien envió a alguien para sacarlo de prisión. Desde entonces, Isaac nunca abandonó la colmena. Isaac tiene un nivel muy alto en Umbrella Company, sólo superado por Alice, y de hecho está calificado para salir con frecuencia. Pero. Consideraba el laboratorio de clonación su hogar. Sólo aquí puede mostrar sus puños y patadas sin escrúpulos. Además, Lin Yu, el gran jefe, confiaba bastante en él y le permitía hacer lo que quisiera. En realidad, esta es una de las razones por las que la tecnología de clonación de Umbrella Company es tan poderosa. Decir que Isaac no es un pervertido es, de hecho, un poco unilateral. Al mirar a los 30 soldados inconscientes en el suelo, su saliva casi babeaba. Se apresuró a hacer arreglos para que sus hombres amarraran todos los materiales experimentales. Durante el proceso, también advirtió, no uses demasiada fuerza y no los estrangules hasta la muerte. Primero tengo que usarlos para experimentos con humanos. Y base subterránea de Umbrella Company Cribe, oficina de Lin Yu. Anuncio Alice volvió a llamar y entró. Lin Yu preguntó en voz baja. ¿Cómo te va? Alice se acercó a Lin Yu, sonrió levemente y dijo. Todos han sido enviados al doctor Isaac. Todos son subordinados del general Ross del Distrito Militar de Nueva York. Hay 30 personas en total. Lin Yu asintió lentamente. Lin Yu ya había hecho conjeturas sobre las identidades de estas personas. En este momento. Lin Yu de repente se levantó, se acercó a Alice y levantó una mano. El rostro de Alice de repente se puso rígido. Había una pizca de esperanza en sus ojos. Alice siempre ha admirado en secreto a su jefe. Estrictamente hablando, Alice fue adoptada por Lin Yu cuando era muy joven y era casi la mitad de la hija de Lin Yu. Desde que era niña, Alice siempre ha tenido un sentido irreemplazable de dependencia de Lin Yu. Pero. En ese momento, Lin Yu solo se concentraba en la expansión de la empresa paraguas y no tenía intención de preocuparse por los asuntos personales de sus hijos. Hasta que su cuerpo colapsó por el cansancio, ahora Lin Yu aprovechó la oportunidad. Después de despertar milagrosamente de la cama del hospital, la imagen de Lin Yu ha sufrido cambios trascendentales. Aunque es calvo, su figura y apariencia se han vuelto mucho más jóvenes. Las hormonas masculinas están a rebosar. Al ver los movimientos de Lin Yu, el cuerpo de Alice se tensó por un momento y su rostro se puso rojo de vergüenza. Pensó lo que Lin Yu iba a hacer. Pero. Esa mano, sin embargo, no hizo ningún movimiento íntimo como Alice imaginaba, sino que la colocó suavemente sobre su hombro. Le dio unas palmaritas suaves. Lin Yu sonrió levemente, definitivamente viendo la vergüenza de Alice. Anunció. sin embargo, después de que Lin Yu viajó a este mundo, sus pensamientos no habían cambiado y estuvo profundamente influenciado por los pensamientos tradicionales chinos de su vida anterior. Naturalmente, no será demasiado imprudente. Lin Yu simplemente sintió que Alice estaba pasando por un momento difícil durante este período y quería expresar su preocupación. Y. Lin Yu tampoco tiene prisa. No había manera de que Alice pudiera escapar. Era sólo cuestión de tiempo antes de que él la conquistara por completo. Has trabajado duro durante este período, dijo Lin Yu en voz baja. Sin contar el tiempo que cuidó a su jefe en la cama del hospital, Alice nunca había estado en contacto tan cercano con su jefe. Incluso podía sentir el aliento masculino que Lin Yu exhalaba cuando hablaba. No, no es difícil, respondió Alice apresuradamente. Al mirar la apariencia de Alice, Lin Yu de repente se rió a carcajadas. Este sentimiento es bastante maravilloso. En mi vida anterior me gustaba mucho el personaje de Alice. Inesperadamente, en realidad podría entrar en contacto con Alice. Sólo. Esta Alice es completamente diferente a la Alice que vi en la película. Las personalidades también son completamente diferentes. En otras palabras, ella seguía siendo la decidida Alice cuando estaba afuera, pero frente a ella, era como un pajarito acerrado a alguien. Es toda una experiencia mágica. Jefe, usted, ¿por qué se ríe? Preguntó Alice un poco enojada. A través de este contacto íntimo, la relación entre ambos parece estrecharse. Aunque Lin Yu no hizo nada, pudo ver lo que Alice quiso decir con su actuación en este momento. Anuncio Alice también sabía que su jefe conocía sus pensamientos. En pocas palabras, el tono de conversación fue un poco diferente al anterior. En el pasado, Alice no habría hecho esta pregunta. Lin Yu levantó ligeramente la comisura de la boca y dijo, está bien, creo que es genial tenerte a mi lado. Las palabras de Lin Yu hicieron que Alice se sonrojara nuevamente. Pero, esta vez, Alice rápidamente cambió de tema. Tenía miedo de caer en la trampa si continuaba discutiendo este tema. Por cierto, jefe, tengo otra noticia que debo informarle. Todo el equipo de ingeniería ha sido reclutado. Ahora hay un equipo de mil personas. Si la escala se expande aún más, me temo que el espacio estará un poco apretado. Informe Alicia. Anteriormente, Lin Yu la asignó como responsable de la expansión del equipo de ingeniería, que ahora básicamente se ha completado. Mil personas ya es el límite. Además, la expansión de la colmena se realiza principalmente mediante máquinas y no es necesario que el número de personas sea excesivo. Mil personas, esta escala ya es muy buena. Hablando de negocios, Lin Yu asintió lentamente. La capacidad de trabajo de Alice es realmente fuerte. Solo llevaba unos días arreglado y ya estaba todo hecho. Lin Yu está muy satisfecho. Está bien, que se pongan a trabajar rápidamente. Se debe acelerar la expansión del laboratorio de clonación y del tanque de cultivo biológico y se debe garantizar la calidad. Lin Yu arregló. Estas cosas serán una de las cartas de triunfo de la empresa Paraguas, por lo que debemos ser cautelosos. Inmediatamente después, Lin Yu volvió a hacer arreglos. Además, haga arreglos para que 20.000 lamedores blindados estén en espera en la base subterránea de Nueva York. Puede haber nuevas tareas que requieran que realicen. Los genes de Tor Tor, Lin Yu seguramente lo obtendrá. Según el acuerdo de Lin Yu, 20.000 lamedores blindados tomaron el tren subterráneo de la compañía Umbrella y una vez más llegaron a la base subterránea al sur de la ciudad de Nueva York. Esta vez, Lin Yu no envió a todos los lamedores blindados. 20 milla es bastante seguro. Después de todo, Lin Yu no tenía planes de adquirir los genes de Tor después de que recuperara sus poderes. Cuando Abominación luchó contra Hulk por primera vez, Lin Yu envió 100.000 Lickers a la vez, solo para mostrar su fuerza al mundo exterior. El efecto de la disuasión es mayor que la utilidad real del combate. Pero esta vez no es necesario enviar tantos a la vez. Justo cuando 20.000 lamedores estaban en espera, también se mostraron imágenes de satélite en la pantalla de la pared de la oficina de Lin Yu. Por el momento, los agentes de SIELD, liderados por el agente de alto nivel Phil Coulson, han establecido un laboratorio improvisado en el lugar donde aterrizó Mjolnir. Todavía no saben qué es Mjolnir. Por lo tanto, solo podemos organizar que los científicos de SIELD realicen análisis e investigaciones. La anomalía de este martillo hizo que Phil Coulson le concediera gran importancia. Aunque Nick Fury ha estado prestando atención a la desaparición de Rumlow recientemente y no tiene tiempo para preocuparse por este martillo, Phil Coulson aún solicitó transferir a la gente de alto nivel de SIELD, Barton. Barton, apodado Aukelle, está clasificado entre los mejores de SIELD. Sus habilidades con el tiro con arco son aún más magníficas. Con Barton aquí, al menos la seguridad no será un problema. Pero, en una noche oscura y lluviosa, este laboratorio temporal recibió a un extraño huésped. Un tipo fuerte parecido a un oso de repente irrumpió aquí. Era muy fuerte y rápidamente derribó a varios agentes de élite de SIELD y llegó al centro del laboratorio temporal. Ahí es donde está el martillo. Anuncio la lluvia en el cielo es cada vez más intensa. El rostro del hombre estaba lleno de emoción. Lentamente estiró las manos y las colocó sobre el mango del martillo. En este momento, Phil Coulson ha llegado cerca. Además, el arco y las flechas en la mano de Aukelle Barton también están completamente cargados. Siempre que Phil Coulson dé una orden, incapacitará al invitado no invitado. Sin embargo, Phil Coulson detuvo las acciones de Barton. Pareció ver algo diferente a los demás en los ojos del hombre. Phil Coulson siente que este hombre puede ser la clave de su investigación sobre este martillo. Pero, cuando el hombre empezó a ejercer fuerza, pero el martillo seguía sin moverse, Phil Coulson volvió a sentirse decepcionado. Resulta que esto es sólo una enfermedad mental. Todavía nadie puede levantar el martillo. En este momento. Justo cuando Phil Coulson estaba a punto de dejar que sus agentes arrestaran a este invitado no invitado. En sus auriculares, de repente llegó un informe del personal de seguridad del perímetro. Esa voz parecía un poco urgente, como si algo terrible hubiera sucedido. Señor, no, no es bueno, Phil Coulson frunció el ceño y dijo fríamente a través del comunicador. Habla con cuidado y no te preocupes. Phil Coulson estaba un poco enojado. Como agente de Shiel, ¿cómo podía estar tan nervioso? Incluso si vienen extraterrestres, mantén la calma. Anuncio señor, hay un grupo de monstruos afuera y se acercan a nosotros. Bajo la reprimenda de Phil Coulson, la voz finalmente se volvió menos tartamuda, pero todavía temblaba nerviosamente. ¿Monstruo? Phil Coulson parecía confundido. Para ser claros, ¿qué clase de monstruo? Preguntó Phil Coulson. En los auriculares volvió a sonar la voz de la gente. Señor, es el tipo de monstruo que apareció en Nueva York hace unos días, ¿qué? Phil Coulson estaba sorprendido. Al principio, no reaccionó cuando escuchó la palabra monstruo. Ahora, después de escuchar la explicación de su agente, inmediatamente recordó la aparición de esos monstruos. En los últimos días, la aparición de estos monstruos casi se ha extendido por Internet. Como agente de alto nivel de Shiel, naturalmente ha visto muchas versiones de fotografías de alta definición. Esos monstruos parecen realmente aterradores. En este momento, Aukelle Barton también ha visto la figura de color rojo oscuro galopando en la distancia. En un instante, la expresión de Barton se oscureció. Veinte mil líquers blindados corrieron salvajemente y atacaron este tosco campamento temporal. Phil Coulson incluso sintió que la tierra temblaba levemente. Esa fue la vibración causada por decenas de miles de monstruos corriendo al mismo tiempo. Sin siquiera mirar, Phil Coulson ya había imaginado esa escena. Sin tiempo suficiente para hacer ningún movimiento, rápidamente comenzó a saludar a sus compañeros de equipo y corrió hacia el vehículo de Shielt. Mientras corría, no se olvidó de hacer arreglos para que alguien se llevara a Thor, que ya estaba un poco lento, con él. En ese momento, Thor parecía haber perdido el alma y en realidad estaba loco. No podía soportar el golpe de no poder levantar a Mjolnir. Sin embargo, afortunadamente, Phil Coulson y Shielt no son una organización malvada y no se olvidaron de llevarlo con ellos en caso de emergencia. Anuncio pero. Cuando sientes el shock, ya es demasiado tarde para correr. Las vibraciones que surgían bajo mis pies se hacían cada vez más fuertes. En mis oídos, también escuché el rugido de un ejército presionando el territorio. Los dos agentes que llevaban a Thor hacia adelante ya se estaban quedando atrás. Thor es demasiado pesado. Los dos fuertes agentes de Shielt no pudieron levantarlos. Phil Coulson dio dos pasos y se giró, con el corazón casi saltándole a la garganta. Déjenlo aquí y déjenlo en paz. Phil Coulson finalmente decidió dejar atrás a este tipo desconocido. Pero. En este momento. El ejército blindado de Likers se dividió en dos grupos y cruzó directamente el campamento temporal de Shielt desde ambos lados. Inmediatamente los rodeó a todos. Veinte mil Likers formaron un círculo hermético, rodeando a docenas de agentes de Shielt y a Thor. Phil Coulson y otros también se detuvieron. Ya sabían en sus corazones que no podían escapar en absoluto. Es más, cuando los agentes de Shielt vieron estas aterradoras figuras, sus piernas empezaron a temblar. Incluso si se les pidiera que corrieran, probablemente no podrían escapar fácilmente. Habían visto monstruos tan terroríficos allí. A estos monstruos parecía que les habían quitado la piel, exponiendo su tejido muscular de color rojo oscuro. Además, había afilados espolones óseos en las articulaciones de todo el cuerpo, que reflejaban un brillo metálico bajo la luz de la luna. Con sólo mirarlo, era aterrador hasta el extremo. Anunció Phil Coulson, que simplemente culpó a sus subordinados por estar demasiado asustados, ahora estaba completamente confundido. Miró los densos lamedores blindados que lo rodeaban y sintió una sensación de miedo extremadamente fuerte en su corazón. Sólo cuando veas este tipo de monstruo con tus propios ojos podrás entender qué es el horror. Como agente de alto nivel de Shiel, Phil Coulson ha visto muchos vídeos de estos monstruos atacando a las abominaciones en pantallas de vídeo y vigilancia satelital. Pero era completamente diferente de la sensación de ver estos monstruos frente a mis propios ojos ahora. Ahora Phil Coulson ha olvidado hace tiempo su honor como agente de alto nivel. Sus piernas empezaron a temblar levemente. Detrás de Phil Coulson, Aukéye Bartón sostenía su propio arco y flecha en la mano, luciendo igualmente feo. Ha experimentado cientos de batallas, pero nunca se había encontrado con una situación tan desesperada. Aunque sus flechas estaban bien, había demasiados de estos monstruos. Sólo tenía una docena de flechas en su cuerpo. Querer destruir a estos monstruos es simplemente una ilusión. Incluso escapar es sólo un lujo. A excepción de Bartón, todos los demás agentes de Shiel también sacaron sus armas y montaron guardia espalda con espalda. Ellos también están desesperados. En este caso, a menos que la otra parte los deje ir, no hay absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir. En el cerco, sólo Thor Thor parecía no haber cambiado desde antes. Todavía no había luz en sus ojos. Parece hacer la vista gorda ante los feos lamedores blindados que lo rodean. Mjolnir es su arma más querida, incluso más importante que su novia. Ahora. Incluso su arma más querida fue abandonada y Thor casi se desanimó. En ese momento, incluso si alguien quisiera matarlo, probablemente no se defendería. Anunció definitivamente. Nadie quería matarlo. Incluso Lin-Ju no tuvo esta idea. Lin-Ju sólo quiere obtener los genes de Thor. Es cuando entre esos lamedores blindados, de repente salió un lamedor de aspecto extraño. ¿Por qué? En su cuerpo había un extraño instrumento. Parece una cámara, uno. Phil Coulson se sorprendió un poco. ¿Cámara? ¿No significa esto que los tipos que controlan estos monstruos pueden verse a sí mismos a través de la cámara? La esperanza surgió instantáneamente en el corazón de Phil Coulson. Si quisiera suicidarse, lo habría hecho hace mucho tiempo. Después de todo, ahora le es imposible escapar. Pero. Esa figura misteriosa en realidad hizo todo lo posible para colocar una cámara en un monstruo. Entonces. Debe tener otras ideas. Lo que Phil Coulson más quiere ver ahora es que la otra parte tenga otros requisitos. De esa manera, al menos existe una posibilidad de supervivencia. Al ver al lamedor blindado caminar lentamente, Phil Coulson se apresuró a ajustarse el traje y caminó hacia adelante. Es como si dos ejércitos se enfrentaran, con el general negociando con miles de personas a caballo. Lentamente, una persona y un monstruo se acercaron. Anuncio Phil Coulson también vio estos feos monstruos tan de cerca por primera vez. Incluso podía oler el rico olor a sangre en el lamedor blindado. Phil Coulson está seguro de que el olor a sangre no se debe a la cantidad de personas que ha matado el oponente, sino a que su cuerpo originalmente tiene un fuerte olor a sangre. Porque el cuerpo y las extremidades del monstruo parecían como si le acabaran de quitar la piel y todavía estuviera ensangrentada. El olor a sangre proviene de la carne y la sangre de ese monstruo. Luchando contra las náuseas en su corazón, Phil Coulson miró al lamedor blindado frente a él. Y justo entonces, una voz apareció de repente en el lamedor blindado. Parece que ese dispositivo también puede usarse como comunicador. Y, al mismo tiempo, la base subterránea de The Umbrella Company en Raccoon City, en la base secreta de IVE. En la oficina de Lin Yu. Lin Yu, que estaba parado frente a la pantalla con las manos detrás de la espalda, de repente levantó ligeramente las comisuras de la boca. La imagen que se muestra en la pantalla no es otra que Phil Coulson y el agente de Barton detrás de él. A Lin Yu le resultó bastante novedoso encontrarse a esta manera. Lentamente, Lin Yu dijo, Hola, agente Phil Coulson y agente Barton. En la imagen, después de escuchar las palabras de Lin Yu, la expresión de Phil Coulson cambió repentinamente. ¿Por qué? Lin Yu en realidad lo llamó por su nombre. Y ahí está el nombre de Barton. Esto significa que la otra parte obviamente viene por ti. El rostro de Phil Coulson se puso líbido. No sé qué quieres decir con esto. ¿Tienes algún rencor contra nuestro escudo? Dijo Phil Coulson con calma. Sin embargo, a través de la pantalla frente a él, Lin Yu pudo incluso ver las manos ligeramente temblorosas de Phil Coulson. Anuncio Lin Yu decidió no bromear con Phil Coulson. Este tipo probablemente aún no ha experimentado grandes tormentas. Después de todo, el mundo Marvel no es lo suficientemente caótico en este momento. Probablemente crecerá después de que entré en contacto con Loki en el futuro. Lin Yu hizo lentamente. ¿Viste la caja en la parte posterior del lindo animalito frente a ti? Ábrela, hay dos jeringas adentro. ¿Jeringuilla? Phil Coulson se sorprendió un poco. Sí, jeringas, sáquenlas, extraigan un tubo de sangre del grandurión y del agente de Barton, y luego vuelvan a ponerlas en la caja. Lin Yu volvió a decir lentamente. Originalmente, Lin Yu preparó dos jeringas sólo para evitar errores. Ahora que vi a Barton, recordé que Barton parecía bastante bueno y podía considerarse una carne de mosquito. Por eso Lin Yu le pidió a Phil Coulson que le extrajera dos tubos de sangre. Pero Phil Coulson no siguió las palabras de Lin Yu. Tiene algunas dudas. Porque no sé por qué la otra parte está haciendo esto. Además, Barton aceptaría extraerle un tubo de sangre. ¿Qué quieres hacer? Te aconsejo que no seas impulsivo. Somos miembros de Schild. ¿Conoces las consecuencias de ofender a Schild? Dijo Phil Coulson con frialdad. Parecía haber olvidado una cosa, es decir, la otra parte dijo su nombre la primera vez que lo vio. Claramente no le tengo miedo a Schild, pero lo único con lo que Phil Coulson puede contar es con Schild. Si había un problema que Schild no podía resolver, entonces no había nada que él pudiera hacer. Al ver a Phil Coulson apretando su cuello, Lin-Ju de repente frunció el ceño frente a la pantalla grande. ¿Por qué tanto a los agentes reales de Schild como a los agentes encubiertos como Rumlow les gusta usar el nombre Schild para asustar a la gente? Parece que mi plan de tener una buena charla con él falló desde el principio. ¡Gracias! ¡Gracias!